¿Qué falta? Vamos a trabajar sobre los rotafolios Entonces les pedimos Si podemos ocupar los lugares del centro de la sala Y lo más cercano a los rotafolios Para que podamos observar De que no vamos a proyectar No le pide el patricio 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 Gracias. 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 Inventimos ya el orden y entonces ahora vamos a discutir todo lo que tiene que ver con la AC. Y primero creo que lo más importante es poder conocer de dónde o por qué nace esta iniciativa de crear esta asociación civil. Entonces le voy a dar la palabra a Flavio para que nos explique brevemente de dónde nace, por qué nace. Un minuto, corregirme. Yo lo que quisiera decirles es que la verdad, confíemos, soltemos en las verdades. Va a salir algo muy interesante acá. Dejamos abiertos asuntos, yo creo que estamos en una buena actitud. Dios les sentó siete heras para que haya ningún de nosotros. No podemos salir todos. Porque en ese momento, de veras, y no es de nuevo manera, que estamos reconfigurando. Tomar a los maestros nativos es tomar el origen. Ayer lo decía la doctora de Cinta, no me dio un año. La historia es para intentar nosotros, nos encontramos nosotros. La otra cosa, no se preocupe con los restauranteros o con nosotros. Nosotros los restauranteros o la gente de comida, la gente, estamos más del maíz que nosotros. Entonces, como un militar, veamos qué podemos hacer. Y hablamos mucho de Dios. Que estemos abiertos. Creo yo que hay muy buena intención en fin de todos. Y tengamos confianza. Gracias. Gracias, hermanos, por tu comentario. No es la idea. Surge como una respuesta a los problemas que está creando la comercialización. A veces no se les paga un precio justo a los productores. Los que querían venderse vuelven coyotes. A veces se pueden crear problemas con los pequeños productores de que vendan todo su maíz y no se queda con nada para la comida. Que falta mucha innovación tecnológica para la milpa. Que necesitamos rescatar y promover que hay mucho déficit de maíz en nuestro país. Cortamos mucho maíz. Y principalmente amarillo. Y cuando tenemos maíz amarillo también. Infinidad de casi todas las razas de maíz tienen maíz amarillo. Todas, casi las razas. Excepto zapalocos, chicos. Dicho zapalocos. Que no hay amarillo, ¿verdad? No hay maíz amarillo, ¿verdad? No hay maíz amarillo, pero se está trabajando en eso. Pero en todos los casos partimos de esa idea de que la asociación civil promueva, apoye, fortalezca a los pequeños agricultores. El objetivo principal son los pequeños agricultores. Que son los que están conservando las semillas de hace miles de años. De hecho, ellos son los principales factores de este proceso. Y lo han hecho con diferentes técnicas y métodos. Que se pueden mejorar. Muchas de las personas tienen problemas. Los productores de manejo de las cosechas. Tienen problemas en la producción. Hace falta mucha educación. Que llegue educación a los pequeños agricultores. Falta innovación tecnológica. Faltan muchas cosas con los pequeños productores. Y ahora se ha visto, se ha revalorado ya en varios foros los maíces nativos. Se ha revalorado bastante. Y se ha abierto el abanico de que la gente quiere comprar maíces nativos. Tanto dentro como fuera. Pero más fuera que adentro. Ya sería que fuera aquí en el país. Porque estamos teniendo calidad. Y se han hecho muchos trabajos para evitar que nuestros maíces nativos que se van como grano. Se conviertan en semillas también. Se los pueden usar. Porque son materiales de excelente calidad. De un grano que es para comer, puede sacar semillas. Sin problema. No se necesita lo que puede hacer en otro país. De hecho, lo han hecho. Pero tenemos que protegerlos. O sea, surgen muchas dudas. Hay muchas inquietudes que tenemos que trabajar. Por la protección de nuestros maíces nativos. Cómo los protejen. También la asociación civil puede ser una CICAR que pueda apoyar, facilitar. Para que se haga esta parte de la protección de los maíces nativos. Legalmente. O como organización también. El problema es que no tenemos, ¿cuánto decía, en general, tenemos de resistencia de variedad de uso común de maíces nativos? De maíces. Puede ser que uno. Puede ser que uno. Tenemos 60 razas. Pero entre las razas hay un montón de población de maíces nativos. Que tienen calidades muy diferentes. Y ayer estaba platicando con el equipo, con sus compañeros de costa, que tenemos un maíz azul de 1.400 miligramos de natocianina por kilo de aire. Un tropical. Y digo, hay que cuidar, no tiene protección cualquiera de los cuales ellos, ¿verdad? Tenemos que buscar los mecanismos para apoyar a esos pequeños agricultores, que son los que los tienen. Nosotros nomás identificamos que tiene esa calidad. Agronómicamente no es tan bueno porque es algo que se traga. Pero hay que hacer algo para proteger esa calidad. Puede ser que sea el cual. Pero hay que hacer algo. Y la asociación civil puede apoyar. ¿Quiénes están participando? Están participando en un grupo plural, diverso. Hay economistas, psicólogos, hay científicos, investigadores, hay de todo. Que han participado durante muchos foros, muchas reuniones. Se han hecho virtuales, se han hecho presenciales. No se puede convocar a todos porque implica mucho hogar y muchos recursos. En sí me la ha facilitado algo de este proceso. Pero cuesta mucho que la doctora Delmira, el doctor del doctor, vaya el tiempo o el dinero de su institución. O mí, a veces me quieren autorizar a asistir al evento. Entonces, la idea es una buena voluntad, es querer apoyar, querer servir a los pequeños agricultores. Nosotros no queremos estar vendiendo. Porque no somos coyotes. No vayamos a ver cinco coyotes. No queremos vender. Queremos facilitarse y que sea comercio justo para los pequeños agricultores. Por esa parte, si queremos esa parte, promoverlo y ser un vehículo para que haya salidas y haya beneficios para los agricultores. Gracias, Claudio. Bueno, les dimos a todos una tarjetita. Ahora, antes de pasar ya a los tres objetivos que tiene la ASEE, que por supuesto son planteamientos. Lo dijo Emiliano, lo dijo Enriqueta, lo dijo Marta, lo dijo Alfonso. O sea, la idea es aquí poder discutir cuál es ese objeto social de la ASEE entre todos. No está nada escrito en piedra. Entonces, las tarjetas son para poder aportar elementos a lo que vamos a ver. Les dimos plumones para que lo puedan hacer de nuestra grande. Es una idea por tarjeta, con una regla. Si tienen más de una idea, la ponen en otra tarjeta. Y la idea es que todos veamos lo que todos dicen y que todo se quede ahí justamente. Lo que mencionaba hace rato antes del receso es ver la aportación de todos y hacer esa construcción colectiva. Entonces, antes de pasar a cada uno de los objetivos, solo le voy a pedir a Lucie que rápidamente de las últimas dos aportaciones que mencionaron Víctor y también Rafael, sí, ahorita nos podamos quede clara para todos esta distinción entre la asociación civil y la marca. Porque creo que eso ha prestado también algunas conclusiones. Entonces, a ver, rápidamente a Hugo y después a Lucie. Yo estoy confundido. ¿La asociación ya existe? ¿Ya está constituida? ¿Cómo se constituyó? ¿O cuál es la situación formal de la asociación? No, la asociación. Ya plantearon, ya hay presidentes, secretarios, petroleros, vocales. Eso parece que ya está constituido. Si se va a constituir, entonces tendría que revisarse todo ese pedazo. Aunque yo no desconfío de nadie. Todos son mis colegas, los conozco. ¿No va por ahí, sino por el hecho formal de se constituyó? ¿Qué es la situación? Yo no estoy claro en esto. ¿En qué ha pasado en este pedazo? La asociación civil está en construcción. No está legalmente constituida. Está en proceso. Con la gente que ha trabajado ya, en tantos varios, muchos, muchos meses, son los que se logró crear todos estos objetivos, los que se han realizado, los puntos lejos de querer llevar la asociación civil. No está concentrada en la asociación civil. Está en proceso de construcción. Así que está abierta. El que quiera entrar, dice, letro, participo, me gustaría que supiera que haya... Porque ha surgido ideas de comités, incluso está abierta. Está abierta muchas cosas. Pero es donde puede participar todo. Es que desee participar. Está abierta. No está legalmente constituido. Aunque apareció ahí como si ya estuviera... Hizo una elección interna entre el grupo que ha trabajado y dijeron, pero está libre. Si alguien se suma más y dice, yo le quiera ser presidente, perfecto. A mí me encantaría lo que te amas. Porque trabaja en los pies. No, está abierta. No, la asociación civil queremos que sea plural. Entre más gente participe, es mejor. Y está abierta para todos los ecos. De hecho, eso la haría más fuerte a la asociación civil. Aunque dice ahí, tenemos que ver esas, ¿no? Tenemos que ver esa asociación. Gracias, Flavio. Entonces, Lucia, a ver. Bueno, muy sencillo y muy breve. Algunos, los que han estado trabajando con registro de marcas, bueno, lo que voy a decir resulta obvio, pero a lo mejor hay otras personas que no tienen conocimiento de estos procedimientos. Y valdría la pena decirles que, bueno, hay diferentes figuras de asociación o sociedades que se pueden conformar. Se está sugiriendo la asociación civil porque es una asociación que no tiene fines de lujo. ¿No? En general. Y es la figura organizativa que ha funcionado con otras marcas colectivas. Entonces, se habla de una asociación civil, pero la asociación civil que se conforme es la que registra la marca. Entonces, la asociación civil se conforma y se registra bajo unos estatutos. Dentro de los estatutos está lo que estamos hablando, el objeto social, la estructura organizativa, los requisitos de membresía y otras cosas para que funcione la asociación. La asociación civil decide registrar una marca, registra la marca, y la marca es la que tiene reglas de uso para el uso de la marca. Entonces, sí es prudente la moción que hicieron los compañeros de revisar primero el objeto social de la asociación civil y los requisitos de participación, porque a lo mejor hay gente que quiere ser más activa dentro o si no nada más quiere usar la marca. Entonces, eso se puede ir definiendo en esta parte que ya comentó Flavio, que es la construcción de la asociación civil. En realidad, lo que yo reconozco ahorita es el empuje que han tenido las personas que han promovido este trabajo y que ya se apuntaron como parte del cuerpo directivo de esa asociación civil como un primer gran paso, porque están comprometidos y quieren empujarlo. Pero eso, como decía Enriqueta hace ratito, no son personas que van a vivir en esos puestos durante todo el tiempo, es para iniciar. Pero eso es una parte de la estructura de la asociación, que es como el cuerpo directivo. Entonces, todavía habría que revisar bien la estructura, si hay comités, otros consejos, otros donde ustedes quisieran sumar o participar, o simplemente ser usuarios de la marca, y entonces ya se pone, eso se pondría en las reglas de uso. Pero también, o sea, pueden haber candados entre los estatutos de la asociación que se repitan en las reglas de uso, y eso no hace daño, pero sí deben de quedarnos claros los estatutos. Y al menos de los estatutos, los puntos que sugirió el compañero hace ratito, que es el objeto social, la estructura organizativa y requisitos de la emergencia. Ahorita, el ejercicio, bueno, lo que vamos a hacer es revisar el objeto social, que está dividido en tres partes. Si da tiempo, estábamos viendo, bueno, podemos pasar a la parte de la estructura organizativa y requisitos. Esa sería la idea. Gracias, Rosy. Entonces, ¿Alguien quiere tomar la palabra? Una pregunta, ¿una asociación civil está, la relación es una asociación civil, una marca, o una asociación civil puede tener muchas marcas? Puede tener muchas marcas en una asociación civil y el objeto de la asociación civil puede ser mucho más amplio que simplemente registrar la marca. Pero una marca colectiva tiene que ser registrada por una asociación de la definición que le dio ayer, de la definición de la ley de propiedades industriales. No más para aclarar, no sé si necesitan este detalle, pero para aclarar que apogamos un poquito con la asociación civil yo había hecho un propuesto para hacer este movimiento y no me preocupes que iba a continuar los recursos para hasta tener esta reunión o venta. entonces la cosa de formar la asociación civil tiene que estar en existencia seis meses antes que pueda recibir donaciones. Y eso fue en el día de ya arrancarlo. En caso que no tuvimos fondos para ya pedir fondos y sea como octubre que estamos haciendo este movimiento, fue yo por querer excluir en Asia, fue por el propósito de tener algo que podríamos tener en relación en el caso que no tuvimos manera de seguir con esta cruz. Eso fue. Gracias, Marta. Entonces vamos a pasar al primer objetivo. El primer objetivo lo voy a leer así como está en la asociación es promover y contribuir a la investigación, estudio, conservación, rescate, protección, colecta, caracterización, identificación, certificación, evaluación, validación, mejoramiento, potenciación, manejo, multiplicación, producción, comercialización, valoración, divulgación y aprovechamiento sustentable de los maíces nativos mexicanos y cultivos asociados a la milpa, así como la organización, integración, capacitación, asesoría y desarrollo de productores de maíz y de la milpa. Opiniones, sugerencias, propuestas para este primer objetivo y, a ver, antes de que hables, por favor, la propuesta es que todo lo que digan tiene que estar también puesto en la tarjeta para que lo podamos ver todos aquí, por favor, entonces, sí, pero también vamos a recoger la intervención en la tarjeta, por favor. Lo leo de nuevo, a ver. Espera, Amado, porque piden aquí leerlo de nuevo. Promover y contribuir a la investigación, estudio, conservación, rescate, protección, colecta, caracterización, identificación, certificación, evaluación, validación, mejoramiento, potenciación, manejo, multiplicación, producción, comercialización, valoración, divulgación y aprovechamiento sustentable de los maíces nativos mexicanos y cultivos asociados a la milpa, así como la organización, integración, capacitación, asesoría y desarrollo de productores de maíz y de la milpa. Entonces aquí la idea es poder poner cuáles son también aportaciones, cuáles son temas que creo que hay que discutir más, cuáles son propuestas, sugerencias, cosas a lo mejor términos que no quedan claros, con aquellos que no podemos vivir. Yo cortaría todo eso para decir promover y contribuir al conocimiento y desarrollo de los productores de maíz y de la milpa, porque todo lo demás, ahí están los objetivos de la zagarpa, están los objetivos de linfar, están los objetivos de economía para una pequeña asociación civil se va a perder. Yo creo que el objetivo es más específico. Ok, entonces por favor Amado, lo puedes escribir en una tarjeta y nos lo pones. ¿Está Hugo? Sí, yo. Lo primero estaba Hugo. Yo también, si yo leo a eso, yo no sé qué están haciendo. Me queda absolutamente nebuloso, yo entiendo que quiere protegerse la posibilidad de hacer muchas cosas, pero al mismo tiempo eso implica que no sé qué están haciendo, no sé a qué se dedican. Yo leo a eso, no entiendo a qué se dedica la protección. Yo estoy de acuerdo con Amado. Ok. Sí, yo lo que sugiero es que se replantee, pero que también que se incluya no sé, el procesamiento y cuando se habla del maíz y sus derivados, ¿sí? Ayer se estaba discutiendo de que en una primera etapa se estaría viendo la protección del maíz, pero que posteriormente tendría que verse el procesamiento de ello. Entonces, no sé si en potencialización se esté considerando eso. Hay otros dos objetivos, pero no caben todos aquí al mismo tiempo. Uno es promover y comentar la creación del mercado justo y transparente y el otro tiene que ver con custodiar los intereses de los pequeños productores. Entonces, si lo apuntan a la tarjeta y lo pegamos aquí y si ya está en los otros, pues ya lo acomodamos en los otros. No, es que ella, Marilette, está desde aquí porque desde aquí se ve mejor todos los que levantan la mano, entonces Marilette va a decir a quién le toca porque ella solo fijando en eso. Yo creo que es una lista muy amplia, pero no quisimos dejar fuera nada de esta lista y especificarlo para que se vea según nosotros mejor. Pero yo creo que en el caso legalmente si ponemos promover y contribuir a dos puntos y una lista de cosas se puede hacer legalmente estos dos puntos porque creo que si ponemos, si leemos abajo un mejoramiento pero parecería que la asociación va a ser eso pero arriba hay que promover y contribuir a una lista de alguna manera clarificaría lo que va a ser la asociación. Bueno, yo creo bueno, respondiendo a lo que decía Elmira si hay como toda una serie de requisitos que tienes que cumplir para luego poder ser donatario autorizado que ahí si hay como una o sea una cosa es una redacción exacta del objeto social que necesitas porque tienes que apegarse a una serie de lineamientos para que pueda ser donatario autorizado se tiene que aprobar por la Secretaría de Cultura o la Secretaría de Educación Pública o la Secretaría de Desarrollo Social o la Secretaría Otra cosa es que hagas unos estatutos más generales en tu acta aparte o sea puedes hacerlos aparte Sí creo que sería bueno como agrupar en grupos importantes una cosa es producción o sea yo veo mucha producción veo comercialización a lo mejor educación creo que es muy importante y no está la nutrición o sea estamos hablando de maíces nativos y de maíces nativos o sea cerca del 40% de lo que consume el país es maíz entonces estamos hablando de todo un tema de alimentación y de fomento a la dieta de la MIPA de que con esas esquemas de comercialización no estemos quitando y sustituyendo el maíz por otros alimentos que no tienen que ver Sí a ver ¿a quién le tocó? Le toca a Nancy después a Fernando y después a Pablo A ver Nancy ¿Me da una? Estoy muy de acuerdo con Rafael que en los tres objetivos hay temas que pueden ser desglosados en un por ejemplo o que abracen un tema dos temas tres temas pero que sean específicamente de eso otra sugerencia que tengo es que para reversar los objetivos siempre se dice el qué el para qué y el cómo entonces yo veo mucho el qué pero no el para qué y el cómo pues ya este se puede poner o no poner pero tener muy claro también cómo se va a decir les pedimos por favor que lo que nos digan lo escriban en una tarjeta para que quede si no lo ponen en una tarjeta nosotros no podemos quedar pero la idea también que quede aquí para la construcción colectiva por favor entonces Nancy escribe tarjeta y quiere otro gracias miren nada más para un poco esclarecer el ejercicio no es lo mismo objeto social que objetivo general cuando uno redacta el objeto social de una asociación para quienes hemos hecho este ejercicio debe ser muy claro y puedes ir haciendo oraciones irlas poniendo no en orden de importancia lo mejor es que sea de lo complejo a lo sencillo de lo general a lo específico como criterio metodológico pero el objeto social es todo descrito con claridad de qué es lo que vas a hacer por ejemplo si estás poniendo producción debes especificar producción de qué si estás poniendo comercialización debes especificar comercialización de qué entonces creo que en la redacción tendríamos que hacer primero un ejercicio de reflexión individual que para eso son las tarjetas darnos un tiempo escribirlo pero no pensar en un objetivo general eso es diferente al objeto social si coincido con lo dicho realidad creo que el objetivo social debe tener grandes criterios para poder desarrollar actividades el riesgo que tenemos a denunciar una serie de actividades es que es una lista respectiva entonces creo que sí tendría que desarrollarse el objetivo en diferentes niveles señalando por ejemplo el objetivo fundamental pues estamos preocupados por promover y contribuir y entonces desarrollar la serie de opciones que tendría que estar realizas pero en términos muy generales todos caemos en el vicio de querer hacer un detalle muy particular de todo lo que nos preocupa pero el gran problema es que bueno habrá circunstancias que no se caractericen en ese enunciado y queden excluidas yo creo que el objetivo social tiene que estar dicto bueno planteado desde la perspectiva de la visión que tiene la asociación para tratar de atender una circunstancia que te ocupa y por eso se asocia pero si quisiera que no llegáramos a hacer un dictado tan exhaustivo que al final de cuentas va a ser restrictivo porque no nos podríamos mover más allá de eso yo pues respecto el entendimiento de enriqueca que hay que hacer paso por paso pero si una cosa que yo pienso que sería tenemos que considerar que sería muy poderoso es de tener la descripción de la marca en productos elaborados para que están en el mercado puesto como hechos de maldices nativos y garantizados por la marca que son hechos de maldices nativos también sí claro que probablemente el propósito general de la asociación es distinto al objeto social pero creo que sí vale mucho la pena nada para cuestiones de comunicación y entendimiento mismo de lo que va a ser la asociación que se genere una declaración que cuál va a ser el objeto general de la asociación entonces primer punto segundo punto pienso que ese debe de enfocar más en el productor que en el maíz y digo eso porque el maíz y la miota misma como forma de producción son artefactos humanos es una cosa que el ser humano creó el mismo maíz mediante la domesticación y el peligro para el maíz nativo es que se vayan los productores ya se emigren si no hay productores si se van todo el campo ya no hay maíz nativo es tan sencillo como eso se debe de enfocar en la misión en apoyar el productor pequeño productor que son los obligadores eso es lo que quería decir yo propongo incluir otro objetivo que tiene que ver más con el aspecto social y tal vez al incluirlo podríamos tener la oportunidad de establecer otros beneficios para los productores como nutrición en otros aspectos y lo que digo es que deberíamos la asociación debería promover y contribuir al bienestar de las familias de los productores y sus comunidades hablamos del productor pero no de su familia en general entendemos que de cierta manera toda la familia a veces participa de la producción pero tenemos que ser más específicos en que pudiéramos ayudarles a educar a sus hijos a sus esposas a trabajar con otro tipo de proyectos más enfocados hacia ellos como nutritivos como comedores comunitarios como servicios de salud etc me interesaría que también se incluyera la familia como grupo y también la comunidad en un momento dado si miren continuando con la sugerencia de que declinamos bien cuál es el objeto social y cuál es el objetivo general si convendría que en el cómo realizáramos para cada actor su acción porque ahí hay muchos adjetivos y muchas cosas que se van a hacer pero no sé si después se va a complementar o a ver ese tema pero sí sería bueno ir puntualizando qué es lo que va a hacer cada quien qué va a hacer el productor qué va a hacer el comercializador qué va a hacer el investigador qué va a hacer el promotor entonces si eso también se va puntualizando yo creo que también lo vamos a ir avanzando sobre ese comentario lo que hicimos es que primero hay que ver cuál es el objeto social de la C y entonces después ya ver cuál es esa estructura que nos permite lograr ese objeto de la C y entonces cuáles son los roles de cada quien en esa estructura para lograr el objeto social de la C ¿teníamos a alguien más en la lista? Sí, Amanda lo que sí les quiero decir es que antes de recoger las tarjetas sí es importante que no las pasen así sino que sí digan la idea que está atrás de la tarjeta para que como sí queremos que sea un ejercicio muy transparente no recoger las tarjetas y pegarlas sino compartir con todos lo que están diciendo y yo comparto algo que ya se lesionó y como química de alimentos creo que sí es importante incluir en el objeto con los objetivos la contribución a promover el consumo y la administración y también la educación acerca del maíz y los títulos de la vida bueno para nutrir el objeto social propongo que la asociación pueda organizar diplomados seminarios foros talleres dirigidos a productores mujeres jóvenes niños chefs cocineras tradicionales enfocados a fortalecer la cultura del maíz y de la milpa nativos por favor antes de poner todo de un lado y si necesitan más tarjetas nos dicen por favor tenemos también otra pregunta sí ok puse algo perdón si no está correcto en español pero ser un grupo autónomo de intereses de lucro y de la política que sea constituido de un grupo interinstitucional sin control de ninguna institución y con la inclusión de los productores quien beneficia y los administradores yo entiendo lo que nos hizo aclarar el elmira de por qué tenía tantas estaba tan grande tan específico lo que tocaba la asociación pero yo creo que la verdad es que está muy abigarrado y cada una de esas tiene diferente grado de dificultad digamoslo así por ejemplo la multiplicación para multiplicar yo entiendo que es promover y construir como que la asociación va a hacer todo esto pero a mí sí me causa confusión yo pensaría que como objeto social estuviera esta cuestión de la promoción esta cuestión de incidir en la alimentación y esta cuestión de incidir en el bienestar de las familias que eso está en los tres ejes pero sin tanta destrucción porque se pide un bueno también podría caber la presentación de esta asociación a productores ante algunas instituciones de gobierno o de instituciones educativas etcétera es lo que estamos proponiendo solo quería agregar adicionalmente a lo que acaba de decir Michelle que quizás dependiente de lo único que faltaría y que decía formación alimentación y bienestar de las familias uno de los por lo menos el objetivo que busca Conavio es conservación entonces si eso pudiera estar señalado si debe estar por ahí pero la idea más bien de que fueran menos elementos pero los elementos centrales a todo lo que entendí de lo que dijo Michelle mi propuesta es que si eso llega a volar nada más relegar la parte de consultación ¿no? no tengo táctil es un comentario que a lo mejor no medita tarjeta pero a mí me tocó ser presidente de la sociedad mexicana hipotermética y cuando era presidente me tocó aprender ir a buscar algunas gestiones de gobierno y lo primero que pedían era la escritura de la sociedad entonces la escritura de la sociedad para mis experiencias de todas las escrituras que teníamos que teníamos porque cada cambio de la mesa directiva era una nueva escritura este se veía íbamos a Hacienda a gestionar el RPC o lo que fuera y se ponían a ver a nivel de detalles no es que aquí en esta escritura no dice eso y en esta o otra escritura tampoco pero ah bueno entonces esta sí tenía que llevar una moncha de escrituras ahí en todos los cambios de meta directiva bueno a donde yo quiero llegar es de que a veces se nos hace muy muy explícito decir cada punto pero a veces es necesario desde el punto de decir que a lo mejor la etiqueta puede tener más camino recorrido en estos aspectos pero a veces sí por ejemplo investigación pues yo diría muchas cosas que están ahí descritas se refieren a investigación precisamente el mejoramiento la garantización todo eso puede aglutinarse pero yo creo que desde el punto de vista legal es mejor ser lo más descriptivo y lo más amplio posible y luego cuando se cae la razón social a quién es el objetivo y así los productores pero también puede haber estudiantes pero también puede haber investigadores pero también puede haber gente que esté de alguna forma involucrada en la sociedad o en la asociación y de que de repente el faltar uno de ellos en la escritura después puede ser un problema entonces si a lo mejor a veces en estas fuerzas legales hay quienes pueden dar todo eso de resolución y nada más tratar de que quede plasmado que para dónde vamos y todo eso pero sin embargo no queda nada afuera desde un principio en esta escritura gracias bueno coincido totalmente yo he estado más de 30 años llegado a la asociación la verdad que para efectos legales es importantísimo que esté lo más amplio posible no es un dolor de cabeza si uno va a pedir apoyo a sacar para que no haya palabra no pasa si va uno a haciendas si va uno a un banco definitivamente para efectos legales tiene que estar lo más amplio con promover y promover todo lo que es importante es otra opinión que te voy a dar dicen que lo perfecto es enemigo lo bueno lo importante es que qué bueno que está el grupo qué bueno que quieran trabajar que lo hagan yo les voy a platicar ahora de cuántos que la gente pelea está y a la hora de los hechos ni siquiera para fines personales lo hacen y bueno para qué ser presidente de los tesoreros ya viene hasta el extremo vulgar ni siquiera para sus fines entonces aquí lo importante va a ser si está esto que tenga la parte jurídica lista ya la directiva que qué bueno que está abierta la puerta porque yo escucho a quien sea agradezco la invitación por cierto participar y ya lo importante es que se pongan a trabajar y esa voluntad de hacer cosas esa actitud pero eso es una parte importante la asociación crecerá directamente será directamente proporcional a la voluntad y el trabajo en la directiva punto hasta el rato ahora tenemos que tocar el tema de cuotas y las cosas son de dinero y los hechos hay que poner un pesito de la bolsa porque es cosa jala entonces ahí es como uno hay que ponerle o tener ideas para cómo generar el ingreso para que esto crece entonces ahorita por eso insisto que no os fijamos que sean prácticos por ahí se dijo hace rato hay que ser muy prácticos ya se pone la parte legal y punto ya la directiva que le toque estar bueno a dar unos objetivos las aces están clarísimas hay asambleas con ser entonces ahí mismo se plantearían los objetivos prioridades y es cuando van a trabajar pero lo importante es actuar empezar y bueno pues ir viviendo y dando frutos ¿no? pero sí regresando perfectos de la cuestión legal déjenlo lo más antiposilio porque quien vaya a atender un asunto no va a poder explicar es que fíjate que una reunión no existe déjenlo lo más antiposilio para bueno miren creo que desde ayer estamos en un ejercicio de apropiación colectiva es como cuando nos invitan a una fiesta y no tomamos cerveza ni comemos ni platicamos aquí nos invitan a participar y apropiarnos de un proceso colectivo en esa medida todo lo que digamos aquí será un insumo como ayer para los diseñadores aquí para los abogados pero si no aportamos no hay insumo entonces creo que estamos en un ejercicio de apropiación colectiva en la medida que seamos participativos en esta ruta la organización desde abajo se fortalece no desde arriba creo que estamos claros de que esta marca colectiva y esta organización pretende fortalecer abajo entonces no dependamos de estructuras arriba yo estoy de acuerdo en que los iniciadores de esta organización sean quienes tengan la voluntad porque la voluntad es fundamental y tienen el apoyo creo yo de todos entonces aportemos asumamos ese compromiso de construcción y en ese sentido mi siguiente propuesta es diseñar sistemas de comunicación e información para los productores sobre los precios que flutúan en el mercado de maíz nativo así como informar a los consumidores sobre los productores del sistema milpa bueno yo voy a hacer una propuesta de discusión de la experiencia que tenemos de trabajar en asociaciones civiles el tema de el objeto social lo más amplio o reducido está de la mano de una parte jurídica si la asociación civil tiene la intención de obtener beneficios de donaciones nacionales que tienen que pasar por hacienda necesitamos un permiso especial de donantarios autorizados lo cual como anuncio cada vez es más difícil conseguir ese documento porque mucha gente ha hecho cosas que no son buenas y entonces al grupo que se dedican a trabajar en asociaciones civiles les han cortado las alas porque hacen cosas lavan dinero y ese tipo de cosas entonces hacienda ha tomado medidas jurídicas graves y entonces ha reducido esa posibilidad pero existen ciertos temas que ya están estipulados por el SAT y son muy estrictos entonces entre más amplio sea no abonas o no abonas más bien en esos preceptos ya lo mencionaba Rafael que tienes que tener o si trabajas cuestiones de educación la CEPPE tiene que dar un cierto aval si trabajas cuestiones del medio ambiente etcétera eso es una por un lado entonces lo que mencionaban de generar cuatro ejes principales que agitinen a todo lo demás es muy importante en el aspecto de la extracción de las ideas y en todo caso todos estos procesos y todas estas ideas y todo lo que está escrito ahí en el pizarrón puede generar como la declaración de principios de la organización a qué nos vamos a dedicar por qué lo vamos a hacer con quiénes lo vamos a hacer en dónde lo vamos a hacer etcétera entonces yo lo propongo así para que como en un ejercicio de ser más prácticos generemos esos cuatro ejes centrales y todo lo demás la declaratoria de principios sea como todo esto que se está poniendo hay cosas muy prácticas de lo que han dicho hay otras que son más del corte ideológico más del corte de los principios más del corte de la cultura y eso creo que es rescatable y entonces así podemos se pueden matar dos patas de un pino por un lado se declara el objeto social muy concreto amplio pero siempre declarando lo que queremos hacer y por otro lado dejamos el tema de los principios de la organización bien dos cosas primero la estructura de los estatutos lleva inicialmente una declaración de principios o exposición de motivos en donde puede ir todas las generalizaciones estas de las que se está hablando y luego viene el objeto social que es ya la especificación de todas las acciones que podrá realizar la asociación civil y que son muy importantes ya lo han señalado por las cuestiones jurídicas de hecho por ejemplo a una asociación civil nuestra se nos negó un apoyo porque no estaba declarado allí que estábamos capacitados para realizar esa acción entonces es muy importante que si se combine en lo general en la declaración de principios exposición de motivos etcétera y el objeto social en donde van especificados y si es amplio pues qué importa a quién le hace daño que esté bien explicitado lo que se quiere hacer por una parte segunda ya en relación con la constitución de la asociación civil para constituir la asociación civil se tiene que hacer una convocatoria y esta reunión no no nos convocaron para eso tiene porque la convocatoria va anexa a los estatutos y al acta constitutiva que tiene que hacerse protocolizarse ante el notario público la convocatoria debe decir explícitamente que se convoca para constituir una asociación civil entonces creo que el avance que estamos dando es justamente en el camino de ir conformando la asociación civil pero todavía falta el paso definitivo que nos va a llevar al aspecto legal ¿verdad? gracias la asociación que nos va le toca yo cambiaría la estructura si me interpretando la discusión de los dos de que se manejan yo pondría la parte de maíz nativos en productores de maíz nativos y más bien propondría como acompañarlos para llegar a los objetivos que están de este lado porque aquí suena como el objetivo de un banco de germoplasma y la organización entonces si te daría la vuelta a Nancy le toca y después vamos a tener tres dos más y vamos a agregar esta parte porque faltan los objetivos y agregar agroviudiversidad como terminología que se declara discusión y campañas publicitarias en relación el símbolo de pequeños productores una asociación civil relacionada o más bien una iniciativa de comercio justo pero se llama símbolo de pequeños productores es un distintivo también para identificar a los productores principalmente agrícolas aunque también está abierto contra las artesanías y si me suena muy familiar todo esto que he escuchado desde ayer el logotipo es la marca pero se tiene detrás o se cuenta con un sistema que es el sistema del símbolo de pequeños productores y de lo que he escuchado en principio entiendo que si se tiene que comenzar por un objeto social lo que tiene que ver con la parte legal yo no tengo mucha experiencia en esto y como ya lo concluyeron pero sí me parece importante esos cuatro elementos que definieron para el objeto social se mencionó también una opinión sobre el desarrollo que tenía que ver las familias y que era importante decirlo yo solo quería decir que estos elementos me parece que se deben incluyendo después del objeto social en los objetivos tiene que haber una declaración de principios y valores podríamos llamarlos un código de conducta después la norma certificarse y en esta norma se clasifican los diferentes criterios que van a evaluarse donde puede entrar la organización la parte productiva el cuidado del medio ambiente la vida digna vaya todos los aspectos que van a querer que se incluyan partiendo del objeto social entonces es un sistema pienso que se tendría que ir desarrollando donde se integren los elementos que han dicho la parte comercial el tema de los precios por otro lado cómo se va a desarrollar en esta parte de los precios para toda la variedad de maíces etcétera entonces iba más en la parte de certificación donde creo que es un sistema lo que se desarrollará en el segundo momento es muy importante diferenciar lo que es precios y los precios son los que se pagan por la universidad y los maíces tienen precios muy bajos y nunca yo no puedo segurar el 99% de los maíces que se están comercializando no reflejan su valor o sea nos está contando mucho más de lo que el mercado está pagando y si tiene un comprador que si el mercado estaba pagando 6 pesos y lo paga 7 que cree que está ayudando y lo peor es que el productor debe tener que no se arreglar cuando su costo de él no es de 15 20 30 pesos por kilo entonces yo creo que esa sociedad tiene que promover y contribuir al conocimiento y reconocimiento de los valores de los productos de la misma para decir que es lo mismo económico y sociocultural o sea su objetivo no es armar un sistema de precios en el sistema de precios hay negociación entre el que compra y el que vende y el que quiere comprar queremos pagar barato y el que quiere vender caro que los productores y los más alejados de las unidades están pagando los maíces que valen 20 pesos o 6 pesos y se paga bueno ese es un asunto que a mí me parece que quisiera yo dejar en otro concepto mercado o consumo en la dictación del principio yo creo que dejemos de pensar si dicen aquí que somos productores que somos competentes nuestra preocupación es que ellos produzcan y consuman lo que producen olvidemos de que vendan como no vendan lo que queremos comprar vamos a ir hasta allá vamos a venir a los pegados y vamos a ir a correr en todo el país buscando lo que quieren encontrar y lo encontrar aquí nuestra preocupación debe ser cómo le hacemos para que se produzca y se consuma en las comunidades yo en lo particular yo lo que quiero es comer lo que le sobra el mercado se va a estructurar solo entonces no es nuestro objetivo hacer una imagen para que para que se posicione mejor el maestro que le haya en el mercado no agarramos una imagen para que los productores coman más lo que ellos tienen y produzcan más lo que ellos tienen nosotros nos vamos a adaptar nosotros nos vamos a buscar esas dos cosas yo no les quería comentar porque me parece que deben ser principios bueno yo creo que ya con el fin de que podamos avanzar en esto creo que eso sería bueno como poner cuatro o sea cinco o seis ejes centrales ahí nos hemos puesto uno donde creo que uno es justamente toda esta gestión yo también platicaba ayer con Marta que por ejemplo todo el tema de la estructura es un tema que hoy estaría bien que se ratificara porque en realidad nadie estamos en desacuerdo de que sea Plano Presidente de que sea Edelmira la cosa es de que ya todos digamos hoy esa es la estructura perfecta que se siga ya después se podrá ver si se cambia o no pero por lo ya todos estamos de acuerdo que sea Plano perfecto sigue Edelmira los secretarios técnicos los otros pero entonces ya se va avanzando y yo creo que en los puntos yo había puesto ahí como grandes temas todo un tema de alimentación o sea yo había puesto ahí cinco o seis temas es alimentación es uno grande toda esta parte de alimentación de la familia de que no se pierda eso otra parte es producción en producción entra todo lo que es mejoramiento semilla como mejoramos prácticas paquetes tecnológicos todo puede entrar en producción luego había puesto producto de comercialización todo el tema de comercialización cómo vamos a copiar cómo vamos a conservar que no se nos agrope el maíz todo puede ir en comercialización y en acopio y demás y luego había puesto toda la parte de cocina o sea a dónde va a ir los culinarios y demás y entonces podemos hacer como grupos en esto para luego ya nada más fortalecer pero si hace falta también que haya dentro de la asociación esta nueva grupos estamos encargados de cosas uno tiene que ser el que sigue caminando con la parte legal y que se siga manejando la asociación y que vayan caminando y la marca colectiva y el logotipo etcétera etcétera pero si estaría bien también conformar a lo mejor algunos grupos en cuatro o cinco áreas donde digan a ver desarrollemos qué es producción desarrollemos qué son las problemáticas de comercialización y ya entonces se puede hacer como mucho más fácil luego líneas de acción para atacar todas las problemáticas pero ahorita la problemática es pues sí cómo avanzamos para poder tener un arte constitutivo en el tiempo este a ver para eso tenemos solamente ya para pasar a los otros dos redacciones que ya dejamos este fue la propuesta inicial de objeto social los otros dos también entonces para que podamos pasar también y revisar los otros que a lo mejor complementan el top entonces tenemos a Marta a Fernando y a Amelia y ya cerramos esta parte y vamos a la siguiente Marta ok nada más quiero también aclarar un poco de qué ha pasado previamente uno uno es con preocupación de hacer este grupo bien buscamos apoyo legal tenemos por parte del proyecto que tengo financiado por el programa de Marítica Civil este contratamos a al al cofet Santa María Esteta de de la Ciudad de México que es un grupo muy respetado con mucha experiencia y ellos tienen la ingeniera Ingequeta Bolina como su asesor de propiedad intelectual de plantas y otras cosas la cosa es que apoyamos mucho con el conocimiento de Enriqueta de 30 años trabajando y recursos cinéticos era encargado de de los custodios de todo eso y su expertise en toda la ley mexicana de protección de barranidades y querer y si nos no ir en contra de ningún ley existente y de hacer lo más fuerte más correcto y no tener que rehacer entonces si tenemos fortaleza de apoyo y como dije entonces no está como medio hecho y también como dijo Ernesto el conocimiento de cómo funciona el sistema de apoyos en México Enriqueta apoyó si no incluyes eso no vas a poder tener donación de tu fondo eso fue hemos pensado la cosa como mencioné de estamos tratando de hacer un grupo que no está ligado a ninguna entidad que sea inclusivo de todos y la cosa fue de formar eso de una manera que sea el grupo completamente otro suficiente y eso es el razón que pues queremos complementarios queremos que todos asumen pero no estaba hecho sin pensamiento previo bueno un poquito en los comentarios que hizo compañero Amador con nuestra experiencia si queremos de alguna manera apoyar a los productores para que sigan cultivando medicinas nativas es fundamental que logren mejorar los precios de venta hay otros problemas de almacenamiento de rendimiento pero es fundamental que las asimetrías del mercado se logren aminorar con información que llegue al productor con diversos sistemas yo creo que si es importante bueno acá le pongo el objetivo de la C es empoderar a las familias productoras de medicina nativa y del sistema vinculado bueno yo insisto en el procedimiento está bien que le declaremos en el acta constitutiva lo que quieran lo más amplio posible pero y podemos acceder a programas de subsidio gubernamental pensando que eso nos puede dar cierta autonomía presupuestal a veces eso nos obliga a hacer ciertas cosas eso hay que valorar pero por otro lado si también queremos figurar en la cuestión de la humanidad de la de la humanidad tenemos que o sea se tiene que el objeto social se tiene que teñir a las condiciones que se impone entonces son dos cosas que tal vez se tendría que decidir entonces si se decidiera por la amplitud del objeto social cabría la posibilidad de que nunca nos digan que no a nada porque al final de cuentas cumplimos todo sentados en la milpa y el maíz evidentemente entonces si no también tenemos que hacer la cuestión del SATA entonces miren aquí con usted una guía para robar a las donaterales autorizadas y las actividades que pueden ser autorizadas para recibir donativos deducibles son asistenciales educativas investigación científica y tecnológica culturales ecológicas preservación de las especies en peligro de extinción de apoyo económico de cantes escuela empresa de obras y servicios de desarrollo social y para eso cada uno de esos temas tiene un documento que necesitas tener para acreditar que puede ser donatario asistencial tratándose de asistencias privadas ABP CIAP CIBPS etc presentarán constancia de inscripción ante la junta de asistencia privada educativa reconocimiento de validez oficial de estudios en términos de la ley general de educación investigación científica constancia de inscripción de la Secretaría de Cultura del Instituto Nacional de Mediatras becante educación ecológica de Semarnat varias de Semarnat convenio apoyo económico a la Secretaría programa escuela empresa constancia que acredite el programa en obras y servicios también el programa desarrollo social que se desorden entonces bueno son cosas que habría que discutir y entonces llegar a la conclusión de lo hacemos por un lado o por el otro o ambas dos pero concentrando el objeto social en una de estas cuatro líneas siete líneas que tiene o más que se sabe bueno gracias Emiliano entonces vamos a pasar a la misma dinámica con nosotros dos son más pequeños entonces vamos a ver si la idea es lograr terminar antes de la comida este mismo ejercicio para los otros dos entonces si a alguien le falta tarjeta por favor la ten en la mano para que Lucy mientras ponemos justo atrás se deteste este es parte también del objeto social de la propuesta de se los voy a leer promover y fomentar la creación de un mercado justo y transparente de especialidad de maíces y cultivos asociados en la milpa desarrollados sembrados cultivados y conservados en la república mexicana por pequeños productores mediante la aportación de la experiencia y conocimiento de sus integrantes estos son los integrantes de la serie sé que ya se discutió algunos puntos sobre el mercado también entonces solo si hay nuevas ideas con las que no se han discutido por favor vamos a seguir la misma dinámica y vamos a tener este sí hasta la un poco como de 40 minutos para discutirlo y seguir con el otro lo voy a leer de nuevo promover y fomentar la creación de un mercado justo y transparente de especialidad de maíces y cultivos asociados en la milpa desarrollados sembrados cultivados y conservados en la república mexicana por pequeños productores mediante la aportación de la experiencia y conocimiento de sus integrantes los integrantes de la A de la AC es la aportación de la experiencia y conocimiento de sus integrantes y aquí se está hablando de los integrantes de la asociación civil ¿alguien quiere aportar algo a esto? ¿creen que ya la discusión de atrás se retoma? bueno puedo gritar quizás sea un poco ambicioso tratar de abarcar todo el mercado nacional y empezar mejor por no sé el productor y decir que su interacción con el mercado sea justo y transparente o algo así ¿no? como ver más enfocarse más en la intervención o la participación vaya del productor gracias para que sea alcanzable ok sí ¿alguien más? no ya para la otra escuchar ¿qué está ? ¿cuál es la palabra nativo? ¿cuál es el país nativo? o es ocioso ¿cuál es el país nativo? si mira hay la palabra especialidad específicamente se refiere a todos los derivados producto y sus productos de maíz nativo usos alimenticios o a qué se refiere la palabra especialidad nos pueden explicar si tú puedas aportar especialidad y especial no 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 realmente el mercado especial como un término que está manejando en el mercado para decir que son algo especial se está bajando mucho de café podemos café especial porque ya todo el asunto se queda de orgánico ya más un valor que se esté buscando en el mercado de café y están buscando salones específicos 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 entonces aquí seguimos el camino de acá y yo creo que no está directamente a características que ni nosotros hemos barrado mucho el encarzo con los derechos de los servicios de los alimentos pero yo antes que eso yo quisiera tocar discúlpenme un tema que va a parecer ocioso pero que es una noticia nativos ocioites yo no no yo no voy a decir por qué nativos la verdad que es algo que se salió después de toda la institución de los patéticos y es un asunto muy intelectual los institutos que no son nativos y se están en la opinión los ecólogos y no lograron posicionar el concepto de nativos que no me parece mal pero el convoc de la gente él tiene que oye no tiene lo que es que ese yo lo he adoptado un puesto para mi servicio creo yo que tiene que viene el cuerpo que es más o menos hacer hablar y que a lo mejor lo tiene químicos y yo pensamos que no es conmigo vaya entonces el asunto de nativos es muy intelectual y que no me parece bien para los que nos gustan intelectual pero incluso para la gente de los cargos de los cargos desarticulares del lenguaje local ya no era tanto pero ahora vamos a decir como otros hombres eso sí es para decir yo tengo mi marido de los cargos más un crío que ya conocía yo realmente tenía un antiguo ¿cuál será ese? porque ellos no están teniendo en español están teniendo en su ley entonces o nos adaptamos ellos a nosotros o nosotros a ellos entonces yo digo lo de crío lo de crío es para la gente de la zona que pues ya no entendemos así no le da ningún problema si el contenido es lo que queremos lo que creemos con esto si lo que queremos entender pues incluso yo en vez de nacido ya no había de los pueblos en el pueblo cuando hablaba en el español pero lo que yo he encontrado para los que hablábamos les preguntaba ¿cómo mi marido? y ellos decían pues él no es de mi pueblo ellos lo conocen como de su pueblo recuerden que casi todos los nombres de España están muy vinculados a algún lugar o un concreto a una tierra alta esa es la manera de cómo es un hombre de su universo y nosotros los nombres los nombramos en categorías más abstractos que luego entrellenados con dinero entonces en vez de ponerse la especialidad sería así pero la especialidad significa conocer la característica de cada maíz y profundidad que se hizo solamente cuando la gente no se hizo eso yo nomás quiero decir que muchos maíces no son de especialidad a menos de que entreguemos la palabra y le demos otro significado la mayor parte de nuestros maíces son maíces de uso común para tortillas tamala torre y más y les llamamos de especialidad normalmente estamos pensando en ancho pozorero a veces los azules a veces los azules que son para pozor etcétera pero hay que tener cuidado también si qué queremos decir con ello o vamos a cambiar de sentido a la palabra y que especialidad sea simplemente porque son y yo también la palabra criollo tiene acepciones de venir de afuera y hacerse local pero también tiene una acepción de ser de una localidad no necesariamente de venir de afuera entonces tenemos este juego entrenativo para remarcar que es mexicano que no viene de afuera porque criollo se siente como que tiene la acepción de afuera pero no es la única excepción también existe la acepción de ser de un lugar en el caso de los mercados existe más bien la educación de los públicos es decir cómo logras que dicho mercado o el consumidor final conozca todo el proceso productivo todo el entorno cultural socioeconómico que hay detrás de este sistema entonces yo propongo que se se enuncia y desarrollar un lenguaje que permite educar a los públicos para valorar la diversidad culinaria del maíz nativo de los maízes nativos y del sistema mismo he escuchado algunas participaciones donde mencionan el tema del precio que los precios que se pagan no son los precios que deben ser creo que también es una dificultad definirlo por una gran variedad de maízes sin embargo creo que se puede definir en el ámbito de comercio justo se parte de definir precios sustentables mínimos que son el precio que establecen los mismos pequeños productores en base a un análisis y sustento de costos donde se consideran todos los aspectos no solamente el hecho de saber cuánto costó a lo mejor o cuánto es la mano de obra que se necesita sino considerando la vida digna del pequeño productor y una serie de elementos entonces se parte de definir ese precio y de ahí para arriba no para abajo entonces este es mi precio sustentable mínimo ahora el problema con el que se enfrenta es que en el comercio justo lamentablemente la mayoría de los productos se exportan ya hay un mercado cautivo ya hay un número grupo de compradores que conocen el sistema que son empresas socialmente responsables y éticas van a pagar ese precio en el caso de los maestros nativos lo que se decía también es que sea en lo local entonces creo que tiene que ver con lo que mencionaba sobre una educación para el consumidor algunos de los compradores en el comercio justo han invertido tiempo en promover fundir y hacer campañas sobre lo que es el comercio justo que hay detrás de esto que son los pequeños productores sus comunidades el desarrollo y los consumidores lo pagan son consumidores también responsables entonces creo que tiene que incluirse el elemento de educación al consumidor para ser conscientes que debe ser un precio justo bueno en referencia a lo que se estaba comentando de criollos y de nativos nosotros tenemos la experiencia porque somos productores somos productores de la zona de los volcanes donde hay infinidad de variedad de maíces y para nosotros lo nativo es que de hace cientos de años y millones de años esa semilla se ha sembrado y es exactamente una semilla de origen y criollo es cuando una semilla llega de otras latitudes y se comienza a cultivar en esa zona y entonces nosotros le llamamos criollo porque no es nativo así que sencillo como es la semilla de lava se ha arraigado en México pero realmente no es de México esa es la diferencia y en relación al precio justo o sea sería ideal que efectivamente se ponga un precio al maíz nativo pero desgraciadamente es una fluctuación de acuerdo a la muerte y la remanda que se está dando en la medida en que se escasean en el año los maíces van aumentando de valor porque ya se escasean ya no tiene el mismo valor de febrero marzo a noviembre diciembre ya no existe ese un valor exacto ya no tiene un precio del principio de año a final de año por la escasez y por la demanda que hay por ejemplo nosotros producimos un maíz que se llama maíz palomo que es un maíz suave pues un maíz muy dulce el cual se usan exclusivamente para tamal y ese maíz adquiere un valor a medida que se va escaseando y no se puede poner un precio exacto ahora los maíces de colores también en la medida que se van escaseando suben de valor porque ya no ya tienen otro valor en el año no se puede establecer exactamente un precio general para todo el tiempo no es posible por eso es que no se puede manejar un precio justo cual es lo justo dependiendo la oferta y la demanda de los maíces que en ese momento se estén queriendo obtener gracias nada más quería comentar sobre el término especial en la nación de que dijo amado una cosa que hay que distinguir es que hay un mercado existente de maíz blanco en México que tiene un precio ya controlado por la bolsa chicago y la cosa es distinguir el maíz nativo de este maíz comercial el problema es que todo el maíz híbrido viene de maíz nativo y hay dos razas que fueron más usadas como fuentes de selección para los híbridos modernos uno es el tuxpeño que está gozado extensivamente en híbridos modernos entonces un híbrido tuxpeño cuando estás viendo grano distragado es casi indistinguible del maíz tuxpeño nativo que ha estado todo el día en manos de productores eso es donde hay que hablar un poco de distinguir eso es el problema que hay algunas razas que parece muchos hay híbridos porque son los ancestros los síbridos si miren continuando con especialidad pues hay nada más en la definición de especialidad de usar un poquito modificar la semática de la definición y en vez de especialidad de las especialidades de los maíces de esa manera ya cubrimos todos los usos especialidades procesadas y tipos de maíces de esa manera ya queda completa la definición que aparece ahí en el pizarro la otra complementando lo que decía Marta ahorita sobre ya la especialización que hay del maíz blanco en la bolsa de Chicago afortunadamente tenemos laboratorios de calidad donde no me dejarán mentir aquí los compañeros de calidad donde vemos que los maíces criollos tienen mucha mejor calidad molinera y harinera que los maíces comerciales entonces ese es un plus que también tienen ya los maíces criollos con ánimos gracias y si nos pones la sugerencia en una tarjeta bueno a lo mejor suena muy escéptico pero yo no sé si hay un mercado justo y transparente yo creo que son principios justicia y transparencia debe ser algo con lo que nosotros actuamos en los mercados pero yo le quitaría de ahí sus adjetivos y la otra es más bien la creación de mercados diferenciados sin ponerle adjetivos para maestros hola yo estoy de acuerdo en incluir la parte de educación para los consumidores me parece que es uno de los principales objetivos que debe tener la organización al promover y fomentar la dirección para los consumidores y bueno a mi tampoco me queda muy claro el asunto de la especialidad yo también lo entendía como lo explicó hace un rato Amado pero ahorita con las últimas intervenciones pues más bien pienso que hay que aclarar un poquito más ese tema o el término porque no no me queda mucho bueno la siguiente propuesta la sustento un poco en la experiencia que hay en la región de la riva del lago de Pátzcuaro donde hay una red de trueque en comunidades indígenas prefechas y platicando ayer con el compañero de Tlaxcala ellos también tienen experiencia de trueque utilizando como medio de cambio el maíz nativo la propuesta es promover el trueque local utilizando el maíz nativo como medio de cambio perdón este yo insisto en que por favor yo los invito a que pensemos en el consumo familiar y local el mercado normal y los acomodados en ese sentido ¿qué nos hicieron plantear? sí compañero es importante diferenciar valor y precio y efectivamente después de cinco o seis meses de haber cosechado le metimos más valor al maíz porque tiene trabajo lo cuidamos lo envasamos lo estamos quitando los animales eso tiene que reflejarse pero ese es el valor ¿cuánto valgo yo? valgo lo que yo soy lo que yo me cuesto a mí mismo para que entiendas económicas para no hablar de la parte espiritual y emocional o sea el valor es lo que me ha costado pero fíjense ustedes compañeros que el valor de los maíces nativos tenemos que llegar a tener la capacidad de integrar el valor histórico de haber generado esas vanidades ahorita si alcanzamos por lo menos el precio que reflejemos en el precio por lo menos los costos de función ya dimos un avance yo les aseguro que más por lo menos ese es el sueño más adelante ese precio va a tener que reflejar también el valor de nuestros pueblos de miles de años de haber generado las paredes tenemos que ponerle un precio también tenemos que poder agregar a ese precio el precio de la fertilidad de nuestros sueños eso tenemos que llegar a eso ese va a ser el valor ese valor ya nos tiene ahorita no lo podemos realizar y comprar por lo menos por lo tanto pongámonos el precio de nuestros costos de producción en ese momento yo les decía Dios no nos decía que tenía nosotros dejamos un poquito de tiempo estamos redefiniendo relaciones económicas y nuestra oportunidad que tenemos es que el maíz algo que nos dio origen como cultura nos está dando pretexto ahorita para redimir incluso las relaciones económicas si logramos hacer por lo menos un pasito compañeros de esto de verdad la desgranada de la mazorca va a ser bien fácil entonces en este caso yo digo distingamos precios de valor segundo tenemos que llegar hacia el futuro y eso hay que poner de alguna manera a reconocer el valor histórico que le pertenece a nuestros pueblos ¿cómo lo vamos a hacer? todavía no lo sé todavía no lo sé el valor cultural cuánto tiempo se ha discutido todo el valor de la fertilidad que llevan los productores que llevan nuestros productos y no es malo no digo que no se lo lleven que bueno que se lo lleven pero tienen que pagar el costo bueno a ver tenemos aquí tenemos a Clavio y les pedimos por favor que nos pongan sus intervenciones en la tarjeta muy rápido y porque ya lo mencionaron creo que no se ha plasmado ahí que debe considerarse porque a veces no nos han estado manejando granos pero también los productos derivados porque hay muchas organizaciones de tortilleras de tostaderas vinoleras etcétera que se incluya la parte de los productos derivados de la misma gracias muy en concreto sobre este punto creo que si vale la pena la primera intervención que se realizó en el sentido de poner al productor en el centro o como objeto de la intervención y no al mercado como objeto de la intervención creo que esa se apagó un poco pero creo que esa sugerencia era clave que aquí hablaríamos de promover al productor en procesos de comercialización inclusiva etcétera pero más allá de eso lo que quería hacer era un poco un comentario sobre el proceso yo creo que toda esta discusión que estamos teniendo desde la pausa está en torno al objeto me parece poco probable que salgamos de aquí con una redacción que acomode a todos y de repente é que me parece que sí Sydney es la ...de, y ahora vamos a la parte de estructura, de comités técnicos o grupos de trabajo o como le queramos llamarlo. Entonces me parece que en cualquier caso de aquí no va a salir el total del desarrollo del objeto social. Entonces sería bueno determinar en qué momento se cierra la captura de ideas y se envía a todos los participantes en esta jornada, más a las asociaciones que potencialmente quieran sumarse, y ahí estaríamos hablando ya de crear un primer mapa de potenciales socios de la asociación, estas propuestas que se han recogido hoy, para ya afinarlas a lo mejor por correo y definir cuál va a ser el objeto social. Y sí me parece que en la estructura es necesario prever esos comités técnicos. Entonces creo que ya han salido muy claros los temas. Uno es comercialización, uno es nutrición, otro es conservación y desarrollo de las variedades. Entonces estos grupos y otro es quizás comunicación. Comunicación hacia el exterior, capacitación. Creo que esto va a ser necesario que se genere. Bueno, hasta ahí por ahora. Entonces simplemente si podemos ver los otros procesos, como estructura organizativa, estructura financiera, cómo se va a soportar financieramente la asociación. ¿Qué pasaría si al nombre de la asociación civil, y por favor no quiero iniciar una discusión, lo dejamos como unidos, en vez de científicos unidos, unidos? Creo que en este proceso veo que se está abriendo mucho, es realmente de muchos participantes, y a lo mejor diciendo unidos por, pues se sentiría más inclusivo, científicos unidos por. Muchas gracias, Víctor. Y antes de dar la volámica a Michelle, sí, justamente la idea es esta. O sea, aquí no vamos a tener relaciones porque aunque nos quedáramos cinco días encerrados, no lo lograríamos. Entonces sí, la idea es recoger las propuestas, y después también tenemos que hablar con los responsables para ver cómo le vamos a hacer para el siguiente paso. Y sí, la idea justamente es ver cómo, qué necesitamos, qué estructura necesitamos para lograr los objetivos de la asociación. Entonces, Michelle. A mí me preocupa como prioridades en los objetivos de la asociación, y yo pienso que una prioridad tiene que buscar la alimentación de las propias comunidades. Porque primero que se apaguen sus necesidades básicas, y después ya no se pueden vender. Entonces, al poner aquí mercado, justo entiendo que esto tiene más valor que lo que le está detectando el precio. Sin embargo, mi temor es que estemos promoviendo más bien la producción de maíz para quien tenga poder adquisitivo. Y quien no tenga poder adquisitivo, va a tener que comprar maíz con nosotros, ¿no? Entonces, no sé cómo, porque no sé cómo poder ver en esta parte lo que se conoce como aranciones sociales. Y aranciones sociales tienen que ver con que sea, que no sea trabajo infantil, que no sea trabajo esclavo, etc. En cuestiones de textiles hay mucho de eso que se llama aranciones sociales. Entonces, quizás, en comentar un intercambio tomando cuenta de las tradiciones sociales, nos muevo un poco a la palabra mercado, y justo, y transparente, ¿no? O sea, como que sea esto de las prioridades, porque realmente, como ya se dijo aquí, está muy difícil incidir en las fuerzas del mercado de oferta y demanda. Eso nos rebasta por concreto, ¿no? Entonces, poder establecer eso. Voy a comentar algo que pareciera que no tiene relación, pero lo más importante es que hace tiempo en Barcelona se tenía una reglamentación, ya con la crisis, ya se perdió. Pero bueno, la idea era que todos los supermercados tenían que estar en la periferia de la ciudad y no podían abrir los fines de semana. Y el fin de semana, quien podía abrir era el pequeño comerciante de los barrios. De tal manera que, como estaba en la periferia, necesitabas coche para ir a los grandes centros comerciales. Y cuando tenías coche, porque ya no tienes que ir a trabajar, te estaba cerrado. Entonces, de esa manera, convivían los dos, el gran mercado y el mercado pequeño. Entonces, este ejemplo, poderlo traducir de tal manera que se ayudara a la alimentación de las comunidades y a intercambio justo de los exigentes. Bueno, yo creo que ya se empató con lo que propuso Flavio, pero es de incluir el desarrollo de productos de barrios negativos. Yo quiero agregar otro tema que creo que es la gran fortaleza que pudieron lograr con esta asociación y es la incidencia en las políticas públicas. Porque lo que realmente se podría lograr con una asociación de gente de tantas disciplinas y de tanta importancia en las diferentes áreas del país, es justamente crear y desarrollar aquellos programas que nos están tratando. Porque en realidad lo que estamos tratando de hacer es una labor que le correspondería al Estado y que esta asociación civil se está tratando de suplantar este problema que en realidad tendría que estar dentro de nuestra casa, que tendría que estar dentro de las instituciones relacionadas. Pero yo creo que es importante eso, o sea, simplemente poder decir que no es problema de comercialización, lo que hace falta es un programa de comunicación. Y entonces podemos también generar un cambio. Yo nada más quería corregir y aumentar lo que he dicho hace rato. Y después de ver lo que he dicho de valor y costo, creo que entonces en este objetivo debería ser promover y aumentar el consumo y la creación de mercados diferenciados de maíces nativos. ¿Qué son las cosas? Bueno, con esto cerramos este año y la idea de este segundo. Vamos a ir al tercero. Entonces, por favor, mientras nosotros tomamos la mamá, si a alguien le falta tarjeta, levanten la mano. Bueno, vamos a leer este tercero. Y la dinámica sería la misma. Entonces, otra vez, si hay ideas que ya se recabaron en los otros dos o ya son repetitivas, por favor, tratemos de no repetir solamente aquellas cosas que no hemos abordado. Este tercero dice, custodiar los intereses de los pequeños productores tradicionales que cultivan y conservan los maíces nativos y cultivos asociados a la milpa y llevar a cabo todos los actos que sean necesarios y o convenientes para mejorar sus condiciones económicas y sociales con el fin de mantener la siembra, cultivo y conservación de los maíces nativos y cultivos asociados a la milpa y el conocimiento tradicional inherente. ¿Lo voy a repetir otra vez? Entonces, es custodiar los intereses de los pequeños productores tradicionales que cultivan y conservan los maíces nativos y cultivos asociados a la milpa y llevar a cabo todos los actos que sean necesarios y o convenientes para mejorar sus condiciones económicas y sociales con el fin de mantener la siembra, cultivo y conservación de los maíces nativos y cultivos asociados a la milpa y el conocimiento tradicional inherente. Entonces, abrimos para que aportaciones… Bueno, abriendo para variar. Creo que el lenguaje de la primera frase es muy poco preciso y es muy amplio. Custodiar los intereses, custodiar como verbo es muy poco preciso, no se puede medir. Y además los intereses de los pequeños productores, creo que sería mejor si fuera algo más específico. Hablan más abajo en la declaración, ahí hay más cosas específicas que se podrían abundar. Y sí hay posibilidades de poner algo, no sé, en los objetos sociales si se pone lenguaje medible, algo como promover X porcentaje o no sé qué cosa, a lo mejor eso no viene a caso, pero bueno, esa es la idea. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Bueno, en el verbo custodiar, me parece me parece o me da como una idea a respecto punto paternalista yo creo que pudiera ser no sé, fortalecer la organización territorial de los pequeños productores tradicionales algo yo le cambiaría nada más esa parte el custodiado me parece como no tiene la fuerza que se le quiere dar al productor yo estoy de acuerdo iba a decir que custodiado parece que es a menores de edad está fuera de lugar yo hago todo para que sean necesarios me parece que hicimos entonces a lo mejor habría que modular bueno coincidiendo también propongo que sea contribuir contribuir a salvaguardar a conservar a no sé los intereses sí pero contribuir porque además eso da idea de que va a ser un trabajo conjunto ¿verdad? entre productores investigadores porque si lo de custodiar pues que Dios Padre aquí y por último ahí abajo donde donde están algunas acciones pues aprovechamiento porque dice por ahí hay tres cosas pero no dice el aprovechamiento de los productos de la misma gracias ¿quién sigue aquí? ¿quién sigue aquí? ¿quién sigue aquí? como tenemos que ser como tienen que ser muy específicos en cultivos asociados yo creo que se tendría que poner ¿qué cultivos asociados? ¿o? a la misma ¿alguien más? yo creo que lo importante es también el verbo es también representar los intereses de los pequeños colectores que estamos tomando como nuestras circunstancias o preocupaciones y creo que en todo momento lo que debemos de tratar de hacer es representarnos a ellos y entender realmente cuáles son sus necesidades para poder transmitir la acción en el caso de la acción ¿no? ¿no? yo plantearía en vez de custodiar contribuir al desarrollo de la producción consumo y generación de ingresos de los productores de los maíces nativos y insisto lo de la vida no está como la vida ¿alguien más? gracias 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 perdón a mi si me causa ruido las instituciones que podría representar la verdad creo que los productores lo último que necesitan es alguien que los represente si acaso apoyar que sean visibles que se promueva la organización creo que sí empoderar por ejemplo ¿no? creo que sí sería hola ¿qué tal? buenas tardes Luis García de CIP de aquí de CIMI también de la parte de vincular productores con mercados no sé si me gustaría la pena pensar un poco en la parte de desarrollo de capacidades para los productores eso tal vez quizás sería bueno incluirlo creo que ya ah Javier bueno aquí están hablando de la asociación y creo que es un poquito en claustrar decir pequeños productores tradicionales pues a lo mejor no no saldría sobrando porque ya cuando se habla del uso de la marca en el reglamento de uso ya se está siendo pequeños y ya se hace una referencia a superficie a lo mejor hay que dejarlo un poquito más largo y creo que eso valdría para todas las naciones que se hacen en lo que hemos discutido hasta ahorita gracias Fabiola si me pones en una tarjeta bueno este ahora entonces creo que si sería importante aunque no va a ser exhaustivo en el sentido de que no vamos a terminar muchos mencionaron cuando empezamos a discutir esto que también le dijimos que si daba tiempo podríamos hacerlo es que necesitaría la A para cumplir con todo su objeto social aunque no tengamos redactado así se mencionaron varios comités tal entonces tal vez podríamos aprovechar estos 30 minutos que nos quedan antes de la comida para poder hablar hablar de esto entonces nada no se muevan de sus hogares solo necesitamos ayuda para darle la vuelta a don Para y tener un espacio para escribir y vamos a seguir con la misma dinámica de poner estas ideas en las tarjetas hay cosas que ya se mencionaron antes sobre la creación de ciertos comités no sé si Enrique quiere decir algo sobre la estructura de la C ahorita como está todo va a ser yo soy experta en hacer pero varios de ustedes tienen que tener primero una mesa directiva pero también puede haber muchos otros comités estructuras para poder lograr el objetivo Muchas gracias digamos que hay una estructura básica para cumplir con las cuestiones legales y hay también la oportunidad de la apertura de hacer la organización de tal manera que nos permita cumplir y lo que pusimos aquí casi casi nada más nos faltó y acabar con la pobreza del hambre en el mundo y bueno pues que bueno hay que tener metas altas pero bueno ahora hay que ver que tienen que nos van a ayudar a cumplir con esos objetivos está planteado un comité directivo que fueron los integrantes que se habían comentado y que han sido los que han venido trabajando con estas cuestiones desde hace un rato y hay digamos que diferentes categorías de participación se está previendo que haya una figura de los como de patrocinadores que no formarían parte de la asociación civil pero que pueden dar aportación invitaremos a a a a ese tipo de aportación o de participación pues es de quienes pueden aportar recursos sin formar parte de la asociación civil o de la estructura o de la toma de misión y están pues ya digamos que los socios que son son los socios que bueno ya son todos los que vamos a formar parte pero dentro de todos los socios podemos tener una participación particular para liderar algunos de los trabajos es decir todos los socios pueden participar en la actividad que quieran pero siempre se necesita pues alguien que vaya a las reuniones que vaya a hacer gestiones en fin entonces en ese sentido se estaban proponiendo hasta ahora tres comités porque habían dicho bueno pues hay que poner muchos más pero bueno se había incluso había más propuestas pero ya no teníamos tantas personas entonces qué bueno que ya estamos contando con más voluntades para formar parte de la asociación entonces uno de los que era muy importante ya irlo definiendo porque es el que nos va a permitir la parte operativa de la marca colectiva es un comité de certificación este comité de certificación pues es el que estará encargado de ir y verificar que efectivamente se trata de maíz bolita y tal que si es un productor un pequeño productor que va a cumplir con las disposiciones de las reglas de uso que estamos planteando y para eso formarán parte algunos de los expertos que están aquí y los que puedan ir identificando entonces ese es digamos el primer comité que se definió el comité de certificación a mí a lo personal a lo mejor por deformación no me gustaba mucho lo de certificación porque además ya piensa uno en certificación de normas de reglas de certificación pero bueno finalmente lo que lo que tenemos es que garantice que efectivamente se trata de maíz nativo de un pequeño productor dentro de una zona pues de las que estamos considerando para los maízes nativos entonces ese es un primer comité otro que se planteó fue justo este comité pues digamos de la parte de comercialización que no va a estar encargado de fijar precios ni de hacer este compra-venta sino de hacer esta facilitación en el comercio se han puesto varias ideas muy buenas por lo menos saber cuál es el precio de una región cuáles son las fluctuaciones identificar pues ahora sí que el hacer este acercamiento entre el consumidor o el comprador y el productor pues esa es una de las labores que el buscar nichos de mercado en fin esta parte de ir buscando la palabra negocio siempre es así como tiene una connotación que no nos gusta mucho pero finalmente es eso ¿verdad? ¿cómo el productor va a poder hacer negocio entonces este será un segundo comité y uno tercero le pusimos de vinculación que es pues el que va a encargarse de hacer pues de ir con las autoridades y de hacer las relaciones institucionales de buscar apoyos de financiamiento digamos un poco de hacer la promoción de las propias actividades de la asociación y habíamos puesto un cuarto que ha salido mucho que le habíamos puesto de capacidades o algo así que luego se lo juntamos a otro porque bueno este que lo haga también este pero creo que vale la pena que pongamos este de capacidades en cuanto a capacitación en todos los sentidos tanto al productor porque es uno de los que están poniendo pues como uno de los elementos básicos no solamente en cuestiones digamos ergonómicas o manejo técnico sino lo comentábamos ayer en cuestiones justamente de comercialización de mercado de visión pues toda la información que tenemos que tenga el productor donde hay que fortalecer pero también pues en otro tipo de no sé en seminarios en cuestiones de campañas de difusión de sensibilización de dirección hacia el público hacia el consumidor que podría hacer eso entonces básicamente estos son los que se habían propuesto y donde pues ya se habían puntualizado qué actividades eran las que podrían realizar no hemos definido todavía este pues este lo va a llevar Juan y este lo va a llevar Pedro pero si ya teníamos más o menos identificados los talentos incluso se había hecho la invitación a algunas otras personas que nos podría ayudar en esta actividad pues en razón de eso es que muchos de ustedes están activados y nos gustaría que nos ayudaran con esta con esta ampliación y este fortalecimiento de la propia asociación para cumplir con estos objetos de alguna manera yo me sentía como que estuviéramos más bien creando como un instituto ¿no? y entonces queremos que nos resuelvan muchas cosas y bueno pues a veces ni las instituciones con presupuestos y personal ni recursos lo pueden lograr aquí lo que estamos el plus que tenemos es la voluntad de todos los que estamos participando ya no es un tema no formo parte de la asociación civil pero pues ya andamos andamos arando dijo la mosca ¿verdad? entonces no sé si haya propuestas tanto de de nuevos grupos ¿verdad? otra cosa importante es que bueno la asociación no se ha constituido como tal estamos integrando las propuestas y demás pero aun cuando esto ya hubiera ocurrido y en el fin que se justo ayer ¿no? por eso no fui a la cena porque fui a protocolizar pues esto tampoco es así ya que no así ya que no para siempre ¿verdad? simplemente es que el primer paso que queremos dar pues es firme es sólido porque además todo representa costos ¿verdad? entonces también hay que pensar en esas cosas sin embargo esto es algo que se podría revisar si dentro de dos, tres años ¿verdad? o menos en general esto está creyendo mucho y evolucionó y necesitamos revisar la estructura ampliar nombrar un comité adicional eso es algo que se puede hacer en cualquier momento y la incorporación de nuevos socios eso es permanente ¿verdad? ahora dije hoy pues es que ayer se firmó y yo apenas me enteré hoy y quería ser miembro eso es abierto porque el único requisito es pues querer contribuir a estas actividades ¿verdad? de entrada el primer el primer filtro entonces bueno tal vez sería ver si hay propuestas de otros comités y pues también por supuesto es decir y es más si yo me anoto para hacerlo porque finalmente todo esto pues es es trabajo es tiempo sobre todo es tiempo porque me dicen oye ¿cuántos miles de dólares hay que dar? para lo más importante lo más valioso es el tiempo y eso es muy complicado ¿verdad? así como que pues suerte que tienes que venir a la reunión de tal y muchas de estas cosas pues es aportar pues ahora sí que no va a dar voluntad y también hay que poner un poquito de lo que va a decir ya vamos a manos levantadas pero antes de empezar a dar la palabra voy aquí a creo que Emiliano quería hacer una aclaración después de Maylet igual está tomando el orden en el que vamos a dar la palabra y también pues las tarjetas de aquí y todas estas para que se queden estas ideas Emiliano no pues de forma ¿no? hay la la va a tener socios fundadores y los socios fundadores son los que tienen ya primera instancia ¿no? y los que se incluyen después serán asociados todos tienen derecho a en algún momento conformar la mesa directiva va dentro de la estructura puede haber la presidenta el doctorero secretario y vocales nosotros particularmente en nuestra organización generamos un híbrido muy raro una cosa de mucha horizontalidad entonces nos ha generado muchas posibilidades pero también muchos problemas porque dentro de la representación legal podemos tener nuestros asociados la misma o sin potestad de ir al barco abrir una cuesta firmar un contrato lo cual se convierte si no hay la convierta suficiente en una anarquía y que puede generar problemas ¿no? afortunadamente tenemos amigos y tenemos respetados nuestros patrimonios entonces creo que eso es algo que tendremos que generar estructuras que permitan ser horizontales en la zona de decisiones pero si invariablemente hay que tener dirigencia la otra es que con los matices socio suena a otra cosa entonces yo sugeriría que la palabra asociado aunque sea un poco refrescado porque al final le cuesta pues si estamos en otro mundo si queremos generar procesos de cambio y así y generar recursos pero no somos empresa o no va a ser empresa entonces si estos son más los que hay que considerar si los requisitos de afiliación bueno yo lo considero que en este sentido tiene que estar muy de la mano de la marca y si esta asociación tiene al final de cuentas se acaba mandando la marca el que pertenece a la asociación puede tiene derecho a usar la marca o sea no si hay puede ya estando dentro de la asociación es decir ya siendo miembro de la marca puede no usar la marca para comercializar su maíz su valor agregado a su producto pero no puede no pertenecer a la asociación civil para no bueno entonces vamos a Mariela tiene la la lista de quien quien sigue Rafael yo en esta parte creo que lo que podemos hacer es como cada organización institución o personas que representamos aportar a esta asociación pues de lo que estamos trabajando y lo que estamos haciendo para la formación de su comité o la formación de trabajo pero yo creo que faltaría uno de producción un comité de producción que es la elevación de la producción y todo eso también pudiera ser promoción nosotros por ejemplo en nuestro caso hemos estado haciendo mucho promoción de la noción del maíz que es lo que no ha habido la gente no conoce el maíz la gente nosotros estamos trabajando con tortillas la gran mayoría de las personas no saben lo que es la anticanalización la gente no sabe lo que es un maíz azul nosotros estamos haciendo mucho en esta parte de promoción promoción y difusión del maíz y nosotros me podría ofrecer para ayudar con eso a partir de nuestras redes que vamos trabajando con ya un cierto número de seguidores también muchas gracias en esto de los lenguajes cuando hablamos de certificación va muy focalizado a mercado cambiando un poco la esencia sería algo ya del comité de garantía porque es lo que está buscando el consumidor finalmente una garantía es algo más interno algo más de la confianza me ha tocado participar en algunos proyectos la primera pregunta que surge después de algunas malas experiencias es ¿cómo aseguramos que esta buena idea con el transcurso del tiempo no se distorsione y se convierte en una mala idea? como mencionaba el ayuno de las marcas colectivas en la dinámica de las organizaciones de corte social se está hablando mucho de la rendición de cuentas no solo del típico comité de vigilancia que se está autorregulando sino cómo manda los mensajes hacia el exterior básicamente vamos a tener dentro de la estructura de gente que va a estar donando va a estar apoyando sería interesante tener un comité de rendición de cuentas inclusive de gobernanza para que realmente esta estructura tal como se está creando con principios con valores realmente se mantenga en el tiempo hacia el interior pero también hacia el exterior están mandando un mensaje claro de lo que se está haciendo de los avances que se están pidiendo pero también de los nuevos retos que se están insurgiendo entonces un comité de rendición de cuentas sería bastante interesante que tampoco forma parte de la asociación pero como un comité asesor que es un comité digamos un comité constructivo en el que podrán formar parte de las instituciones porque las instituciones gubernamentales pues es complicado que puedan formar parte de una asociación civil cuando puede haber un conflicto desde el punto de vista de su función pública pero si pueden participar en ese comité asesor ¿verdad? en un comité en el que puede aportar puede evaluar o así que nos pueda brindar alguna orientación o demás es un comité asesor pero puede ser un comité constructivo digamos se puso como comité asesor digamos en esta estructura como de comité en donde no forman parte de la asociación pero que pueden ser invitados a opinar sobre la seguridad de la comunidad es comité de vinculación y de capacidad a ver perdón tenemos que tener un orden entonces igual vamos a apuntar a ver la lista y a ver vamos por las participaciones ¿quién le toca? yo tengo una pregunta y una sugerencia la pregunta es ¿los comités de certificación forman parte de la AC o nada más son comités como asesores externos? a ver la pregunta ¿puede repetir la pregunta? si la pregunta es que si los comités que están ahí indicando forman parte de la AC o nada más comités externos estos comités forman parte de la asociación entonces digamos dentro de los socios yo formo parte del comité de comercialización porque yo tengo conocimiento sobre tal cosa y entonces yo puedo aportar en él el único que no forma parte es el comité asesor que es cualquier persona que quiera participar ahora bien hablando ya sobre el comité de certificación yo propondría que por cada estado hubiera un participante específico para cada estado para fines de hacer más práctico esa certificación porque qué caso tiene que el estado de Oaxaca tenga que ir a Chihuahua a certificar un maíz de allá sí podría o yo podría ir también a Chiapas pero qué mejor que haya un representante de la certificación por cada estado una cosa que quiero preguntar aquí tenemos al mínimo nueve productores que están invitados es realmente cómo quieren participar hay la posibilidad de hacer un comité de productores pero siento y eso es donde quiero su participación siento que eso les puede sentir aislados y sería mejor que integren en otros comités o quiero saber cómo ustedes quieren participar porque realmente como explicamos pueden participar en la asociación civil y pueden participar como parte del curso de la marca política pero dentro estamos hablando de la asociación civil ahorita ahora tenemos la lista pero como Marta hizo una pregunta específica vamos a los que quieran responder de los productores por favor bien mi nombre es Fernando Mayor es el productor de la zona de los vulcanes creo que por ahí hay algunos de ustedes que conocen como la doctora Marta también la profesora de Elmira y así varios compañeros que vienen de de Osumba Estado de México y de Moreno muy cerca miren para a lo mejor yo no he hablado desde ayer porque miren netamente no voy a enfocar a esto sino como un comentario y discúlpenme pero yo lo que decía ahorita la doctora como que dijo y los productores que onda con ellos nadie dice nada porque si nos damos cuenta desde ayer hablan todos que han participado los profesores que siempre se han hecho todo ese rollo pero les pregunto a los demás productores no hemos hablado por qué razón a lo mejor miren muchas veces lo que nos pasa es que queremos hablar pero tenemos temor que se rían de lo que yo voy a decir por eso ya estoy hablando tenemos temor de que como dicen por ahí somos un cuatro de muchas cosas tenemos esta pena de hablar porque la gente habla de un público todo eso implica porque sabemos varios que somos productores directamente productores pero a veces no nos atendemos a decir nada por pena por lo que sea pero en realidad si estamos aquí por interés y yo quiero agradecerle principalmente a la doctora que ella fue la que nos invitó y que nos ha conocido en algunos eventos y que hemos participado y que nos ha costado trabajo porque todo el mundo es de la noche en la mañana entonces yo los quiero felicitar de antemano por lo que ustedes quieren hacer a favor a favor de los pequeños y todos los productores que venimos directamente del campo y que si sabemos y vemos desde que se haga la tierra para sembrar y para como se siembra lo que es hacer tragar el polvo entonces aquí debemos de conjuntar su teoría su preparación de ustedes con la práctica que hacemos nosotros porque a veces es mi base decir es que hay que hacer esto y hay que conseguir un mercado y eso la doctora ella se da cuenta por ejemplo el texto que tenemos que creó el médico por esa zona que es de Ozumba y no es lo mismo que alguien como en este caso nos quieran ofrecer pues consolidarnos como una asociación para para ofrecer nuestros maestros por decir a mejor precio todo eso porque como decía acá el compañero Antonino es que no es lo mismo los meses de enero y febrero a que por ejemplo los meses de junio se van y saben por qué porque miren desafortunadamente enero y febrero el más pequeño el más pequeño productor o campesino cuenta con algo de maíz pero eso lo hace para que unos meses pueda vivir más o menos y que implica para comer para el estudio de sus hijos y entonces satura de manos los piangues porque no hay otra forma donde vender muchas veces como nosotros se satura entonces la venta la está pagando y da vueltas y vueltas y se te convence a esta persona que me lo deje barato yo les pongo un ejemplo yo tengo variedades de maíces pero la culpa que tengo es transporte una carcachita una carcachita si no me lo pagan al precio que más o menos quiero pero regreso pero hay quienes pagan para ir a allá y si no lo venden pagar para volverse a su pueblo ahora yo tantito hay gente yo he visto que llevan por ejemplo a sus niños uno o dos y que son medio día y no han vendido y dicen mamá yo tengo hambre y esto es difícil entonces la persona esa quiera o no lo tiene que dejar acomodice el acaparador lo deja bien barato entonces como esas como cosas como esas pues la verdad yo sí me gustaría invitar a los demás productores yo no puedo saber sus problemas por ejemplo los de Morelos los de Michoacán de Margarín o los compañeros de Huacaca porque son zonas diferentes yo los invito también a participar ya que eran unas horas y yo les quiero agradecer la preocupación que tienen por nosotros y como último yo les pongo alguien me invitó hace como dos años a participar en la CNC Confederación Nacional Campesina y le digo bueno pero que no pues es que tratamos de ayudar a la gente que tú puedas y quieras obtener yo le dije yo quiero por ejemplo acreditó obtener un molino de mi camante y una tortilladora para que yo venda mi propia maíz mi propia tortilla y alguien por ahí me dijo para hacer eso tienes que registrarte y a través de alguna instancia de gobierno estás obligado para que te den permiso a consumir las harinas que ellos venden entonces digo todo se queda en mis maíz entonces ahí también donde yo digo bueno si obtenemos esa asociación esa civil y hay todo esto pues ahí entramos por decir para decir ¿qué pasa? porque imagínense yo tengo un maíz de calidad quiero hacer propiedad para vender pero como que no me dan permiso cosas como esas ¿no? disculpenme pero por fin también fuera del tema ¿no? no, por eso muchísimas gracias y creo que es muy importante su participación y la de todos los productores y bueno desde ayer dijimos que aquí estábamos en un espacio colectivo de construcción de todo y de confianza entonces creo que ustedes deberían sentirse con la confianza de poder decir aquí si ven por ejemplo todas las tarjetas que nos pasan no tienen nombre ¿no? porque las ideas son de todos no es que vamos a calificar esta sí y esta no ¿no? entonces por favor siéntanse con la confianza entonces en respuesta a esta pregunta que hizo Marta ¿algún otro productor quiere contestar algo específico antes de seguir con la otra lista que teníamos? ¿sí? pues sí respondiendo concretamente a la pregunta de la doctora Marta yo creo que los productores podríamos constituir ciertamente según los momentos según la ansiedad podríamos constituir un grupo y pedir asesorías de los otros diferentes grupos pero también podemos integrarnos a esos otros grupos ¿verdad? porque también es importante que estemos presentes en las discusiones en los trabajos de los grupos porque eso va a elevar también nuestra capacidad nuestros conocimientos ¿verdad? entonces yo pienso que pudieran dar las dos alternativas ¿sí? muchas gracias y yo creo que sí bueno mi opinión personal es que es importante que no solo los conocimientos están en la parte técnica sino que la parte técnica necesita el conocimiento de los productores para para retroalimentar a la otra parte ok ¿quién tenía nuestra lista? vamos a ver ya yo lo que quiero proponer son dos cosas uno realmente los invito a que pensemos en una estructura de cocina que significa que han hecho malas otras estructuras pero ¿qué tendríamos que hacer nosotros para no hacer eso? entonces porque esta es una estructura nada más es para llenarse y estamos pensando que a ver quién tiene tiempo para venir eso no va a funcionar tenemos que entender la flexibilidad de que es profesional tiene que profesionalizar otras cosas que creo yo de lo que conozco que ha hecho mal las estructuras de forma a la luz o al empuje de alguna necesidad institucional es que la institución paga todo lo conforma pero si no hay dinero desaparece esa estructura tiene que generar su propio recurso no se puede estar pensando que van a hacer para vivir siempre de las donaciones pero no es solo el principio pero no puede no podemos estar pensando que que si no vamos a estar tirando la mano compañeros que estamos recreando el mundo hay que hacer hay que hacer se puede hacer ¿cómo podemos ganar esto? no tiene que ser una estructura que sea sustentable no tiene que ser sustentable sino que acá no tiene que ser sustentable al principio de los años ahora sí está bien que los años es necesario pero no se puede estar pensando en eso tercero yo lo que propongo entonces uno es ser una estructura representativa y una estructura operativa la operativa es el profesional en el tiempo completo para poder si se diga aunque nos cuesta le estamos cargando a esta estructura y entonces nos va a defender hasta donde siga hasta donde no entonces es que no vamos a poder ese estructura que va a dar la sustentabilidad a todo el mundo no se va a poder entonces ¿qué sí puede hacer? va a contratar técnicos y luego vamos a esperar que matan el nombre de técnicos les pague en los últimos años y no va a tener ese ser no es cierto lo que está pasando nos va a dar técnicos para que les pague el final de año ya cuando ya están las cosechas y llegan a los productores no tiene que ser nuestro propio cuerpo estas todas las estructuras que no funcionan yo por favor uno yo necesito que pensemos que se ha hecho mal en las experiencias de otras estructuras para que no ya está hecho segundo no tenemos que pensar con instituciones las instituciones si no tienen el diálogo no salen si no tienen la cadena no salen si no hay el avión no salimos porque nosotros movemos así eso no va a ser la constitución que no van a estar conciliando que bueno que nos pagaron el avión pero no va a ser así el trabajo más adelante cuando esta institución tenga suficiente recursos claro les va a pagar si no tienen el avión así tiene que pensar esto no chiquitito que a ver si nada más un sellito no estamos planteando estructuras a partir de los productos que nosotros van a ir creo que creo que si la marca colectiva va a ser un elemento que una que integre que agrupe debería haber un comité de posicionamiento de la marca colectiva y creo que también como todo proceso social organizativo requiere de un comité de evaluación y sistematización sería la propuesta gracias 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 en el caso de comités yo propondría uno de apoyo a las comunidades y sus familias es un tema recurrente se requería la atención especial del seguimiento y del planteamiento de prioridades y también bueno pues el comité de productores sería clave independientemente de que sean socios fundadores o activos y otra figura que se utiliza mucho en las ases que tienen votos o no votos es a veces socios proveedores la gente quiere vender algo y bueno forma parte para una cuota pero no tiene voto esa es la parte importante de la estructura y un tema que se acaba de comentar que es clave es la cuestión de dinero al final todas las asociaciones viven o con cuotas o generan eventos o activos pero hay tres cuatro formas no hay más entonces porque si cualquier los comités pues levantarán minutos pero lo más importante de los comités son los acuerdos y el seguimiento de acuerdos y eso jamás digo al final la directiva le echará ganas pero se requiere una estructura administrativa que le da seguimiento que tiene un sueldo para tener esos acuerdos lo más importante de todas las organizaciones es que no queden rollo los acuerdos sino el seguimiento de las tareas de las elecciones ahí ya ahorita pusieron comités de comunicación pero también se debería considerar la comunicación interna y externa porque son muchos comités entonces esta comunicación es muy importante luego por otro lado se habla en los objetivos de investigación entonces es un comité científico también y no sé si sea como un comité habla de los productores pero también de las mujeres estamos hablando de esta alimentación de los procesos etcétera entonces no sé dónde la podríamos integrar todo lo que está también atrás de no tanto de la producción pero tiene el proceso de este maíz yo me diría no tanto de estructura sino me voy a el nombre el nombre propuesto de asociación de científicos crea una barrera de entrada yo propondría asociación por un país nativo de tal manera que cualquier que sea favor del país nativo quiere entrar a la asociación pero este dispositivo de los científicos pues lo sería mucho suficiente sí, el puesto pero antes sí, justo Víctor había dicho hace rato que sin entrar a meter más ruido eso de también de los científicos y que a lo mejor quitándole de los científicos y que dijera unidos por la conservación pero bueno aquí todas las conferencias que quedan aquí para el encuentro solamente para aclarar un poquito lo que decía hace rato Emiliano sobre la posibilidad de utilizar la marca al estar o no estar dentro de la AC me parece importante dar la precisión de que no es necesario ser parte de la AC para utilizar la marca colectiva la AC va a tener las capacidades teóricamente de poder emitir permisos para el uso de la marca colectiva la AC va a tener un padrón de personas autorizadas para utilizar la marca colectiva y esto pues en aras de que pues si tenemos un productor más que quiere participar pues no vamos a volver a hacer todo el evento de protocolización y de legalización porque pues además de que requiere tiempo y esfuerzo por parte de todos los socios también requiere dinero entonces creo que es importante precisar que no es necesario ser parte de la AC para poder hacer uso de la marca pero todos los que quieren hacer uso de la marca tienen que ser autorizados por el comité encargado de la AC y bueno hasta ya lo mencionaron pero me gustaría que se incluyera un comité de promoción porque yo creo que es importante impulsar desde diferentes cucheras a la marca y a la AC en particular yo creo que ya estaba con usted de promocer de promocer de promocer de la marca ¿qué funciones tiene con usted vinculación en el comité de la AC el de vinculación se planteó como de de esta parte de relaciones institucionales y de digamos de esta perdón de esta vinculación que se tiene que tener con autoridades con instituciones de alguna manera se le habían puesto algunas de las actividades que se están proponiendo acá también de promoción o sea como que toda esta parte de impulso de la asociación y en su momento de la marca y en el de capacidades básicamente todo lo que era de capacitación entrenamiento difusión se pensó en una estructura pequeña porque no éramos un número tan grande de personas entonces este pues digamos tratando de se concentraron varias actividades de las que se han estado mencionando y no alguno de estos que pudiera englobarse pero el objetivo era básicamente en la vinculación el poder relacionarse con otras instancias y hacer esta pues digamos que relación con otras instituciones y de capacidades en la capacitación entre también creo que se mencionaron que la vinculación iba a ser circular con chefs y mercados y restaurantes eso creo que de acuerdo y también de productor con el mercado claro y otra vez y de mira bueno en cuanto a la propuesta del comité social de rendición de cuentas contamos con un tesorero la tesorería y a la rendición de cuentas no creo que se refiere a un comité social ahora sí gracias gracias mira Adriana bueno pues si se ve bastante complejo yo creo que es también como y bueno una parte importante es lo que ya mencionaron del tema de la parte técnica y de conservación y que a través de ello pues se puedan liderar los efectos de la transabilidad y la certificación creo que eso sería importante como uno de los ejes más importantes en la conservación y que a través de esa parte técnica y de conocimiento pues se pueda desarrollar capacidades en los pequeños productores y también se pueda discutir desde una forma mucho más accesible precisamente para el posicionamiento de la marca y para seguir enseñando al consumidor y ver entonces a lo que voy es que creo que habrá dos o tres comités que como mencionaba Enriqueta pueden englobar muchas actividades y transversalmente hay actividades que van a ir ad hoc en cada uno de esos comités por decir la vinculación el desarrollo de capacidad el compartir el conocimiento y siempre con el enfoque de desarrollar y apoyar las cadenas de valor de los productores creo que también el tema de la operatividad va a ser un reto por ahí alguien comentaba que buscárselos estructuras a nivel estatal eso habría que ver también un poco los asesores que somos externos por ejemplo yo soy una AC tampoco puedo participar como miembro como socio pero sí me gustaría apoyar mucho somos una AC que trabajamos en cadenas de valor con pequeños productores en Chiapas inicialmente pero yo sí creo que estos retos que comentaba el señor productor pues son los más importantes como realmente desde el comité que le llamaban aquí de comerciación podemos acercarnos a los mercados locales y como le damos las herramientas a los productores para poder acercarnos a los mercados locales al mismo tiempo que esta asociación pues trabaja en un posicionamiento de una sanidad nacional es decir tenemos que tener una visión más macro para esta AC y trabajar con los actores que estamos trabajando directamente de la mano y con los productores para crear estas estrategias micro y que ambas creamos valor agregado y con tres directivas muy precisas que siento que ya las tienen un poco claras y que hay actividades que son más bien transversales y que todos queremos estar accionando en muchas actividades Bueno solo una quizá una sugerencia en relación a creo que debe hacerse una distinción entre los comités que son propios de la asociación y los comités que se van a encargar eventualmente del desarrollo de la marca entonces quizá pensando en que la marca está más relacionada con la parte de mercados y de producción deba haber un comité de acceso a mercados y un comité de producción que sean los que se encarguen de desarrollar la marca y eventualmente ellos irán dando seguimiento a todas las actividades relacionadas con esto ya los otros comités tal vez estarían integrados en la parte operativa de la asociación como tal quizá eso sea bueno hacer esa distinción entre lo que va per se con la marca y lo que va per se con la asociación porque son dos cosas distintas gracias bueno creo que va lo que acaba de decir lo que mencionó Armando hace rato creo que la asociación tendrá que ser como el papel del paraguas y de la protección y de respaldo a los pequeños productores y al maestro y la asociación digo la marca colectiva tiene que ser o es el mecanismo que en dado caso el productor decidiera comercializar a través de la marca será el camino entonces creo que eso sí tenemos que dejarlo claro y por otro lado el manejo de los recursos y las finanzas siempre es un problema en las organizaciones y creo que tendríamos que generar un mecanismo administrativo que genere claridad y el manejo de los recursos para darle la sostenibilidad a la marca en sí por ende a la asociación y tendríamos se tendrán que generar los mecanismos de cómo cada kilo de maíz vendido a través de la marca puede generar economía y un fondo de ahorro y esos mecanismos que permitirán subsistir para pagar a la estructura administrativa para no depender de los policías de las finanzas de las donaciones o de los incentivos que se pudieran conseguir pero eso sí es muy importante que se piense que se analice y que se llegue a una conclusión en su momento porque eso siempre es una grave problemática para que una marca funcione o sea pensar que una marca sin estructura administrativa no va a funcionar entonces en ese sentido ya hay que estar pensando como en una administración empresarial por usar un címico de requerimiento rápido ya se ha mencionado pero no está aplastado creo ninguna de las tarjetitas donde podían incidir los productores y si hay comités de productores pero en qué yo creo que algo que adolecemos a nivel del país es precisamente la producción de semillas y quién le van a ser los productores estamos hablando de semillas nativas debería un comité de producción de granos y semillas y ahí caben perfectamente bien todos los productores que quieran participar y producción de semillas nativas cuando haya una demanda grande va a ser necesario y si hay algún material con alguna calidad especial que demanden mercados también se tiene que producir semillas de calidad para que varios productores de una comunidad ok gracias bueno aunque todos lo obviamos pero la máxima autoridad de una asociación es una asamblea de asociados y creo que sí es importante señalar que dentro de las organizaciones de productores normalmente nos topamos con el problema de quién nos ayuda a hacer un proyecto estratégico quién nos ayuda a la gestión de ese proyecto entonces no sé cómo pudiera entrar como un comité de proyectos de elaboración de proyectos estratégicos pero siempre ha habido ese problema ahora nosotros vemos que dentro de la organización de los productores fortalece mucho cuando hay comités locales territoriales no como una entidad central centralizada entonces bueno ahí no sé también cómo se pueda poner eso y por último comentarles que evidentemente para las cuestiones financieras o de financiamiento nosotros hemos tocado puertas en las embajadas y ha habido apertura a apoyar este tipo de proyectos y también dentro de la organización pues decirles que nosotros agradecemos la invitación llevamos esta información a la organización para que tome una determinación la asamblea de socios y se decida en ese colectivo la participación formal por así decirlo en toda esta construcción aportamos lo poco que sabemos pero todo lo que ustedes nos den para poder informar adecuadamente a la asamblea de socios y poder tomar esa decisión quería nada más hacer el comentario gracias yo ya me había enojado pero ya me dijeron que no me raya yo quisiera el comentario de que yo creo que todos estos comités cada vez se nos va a ocurrir un nuevo comité y un nuevo comité y un nuevo comité y en realidad son tareas son tareas que tiene la asociación y que en la medida que esta asociación se consolide y crezca se crearan los comités porque de repente tanto tanto socio a lo mejor vamos a usar para integrar todos los comités que se está haciendo la lluvia de ideas es simplemente el comentario que yo creo gracias gracias pues todo este inicio estamos creando comités para tener problemas que tenemos previsto en este momento pero en mi experiencia en varias asociaciones a veces sale un nuevo problema llega el presidente de la mesa directiva y no cabe un comité propio entonces que hemos hecho en algunas asociaciones es la mesa directiva tener la capacidad por un año a asignar un comité ad hoc para tener este problema y después al fin de un año tener que reportar la asamblea no tiene el poder ni esfuerzo como los comités informales pero si tiene la asociación puede tener una forma de responder a un problema adivinato entonces yo como toda esta actividad aquí es para hacer el acta constitutivo de la asociación y cada comité tiene que tener su definición duración a quien reporta así entonces yo creo que es importante poner una previsión de comité ad hoc que la mesa directiva puede hacer por un año o que se yo entonces esta es una de las tarjetas la otra parte que ha sido entendido también pero en algunas asociaciones tenemos capítulos capítulos que entienden un tema o entienden una zona geográfica o un producto o algo así entonces yo creo que podemos tener una previsión aquí en acta constitutivo puede formar capítulos según un interés pero también tiene que reportar primero a la mesa directiva y después a la asamblea para mantener su vigencia entonces estas son las dos sugerencias que tengo aquí gracias sobre la cuestión de los comités los estatutos pueden brindar una solución a esta proliferación que estamos haciendo ahorita de comités para esto y para otro y para otro ¿verdad? yo creo que la asociación puede muy bien funcionar con unos tres cuatro comités básicos y luego en cada situación que se requiera formar comités específicos para eso que al terminar de resolver el problema termina su función y los estatutos deben decir la sociedad o la asociación funcionará mediante los siguientes comités uno, dos, tres, cuatro y tendrá la facultad de nombrar los comités provisionales que requieran los problemas o las necesidades que se vaya planteando y así creo que nos resolvemos perfectamente el problema y porque si no de lo contrario pues si va a ser allí una cosa y van a salir los estatutos porque hay que nombrarles las funciones a cada comité ya lo están diciendo la duración las funciones cuántos miembros cómo va a estar integrado y se hacen unos estatutos kilométricos que acaban siendo realmente ignorados ¿no? antes de dar la palabra solo tenemos en la lista dos más pero se acaba de sumar Marta son cuarta para las dos la comida está una y media y entre más nos retratemos vamos a retrasar de todo entonces por favor nada más les pediría que sean muy breves para tratar de acabar las otras las tres participaciones que tenemos que son la de ¿quién está? Víctor Amado y Marta y este un momentito Víctor y también aquí cuando ya vaya camino a la comida que ahorita nos dan aquí donde es aquí pusimos esto de quién se suma hay algunos a lo mejor por ejemplo ya de Juan Fernando que tiene que ir a la organización y ver pero si hay algunos que ya desde ahorita se quieren sumar aquí está esta hoja en blanco para que se sumen y qué o con qué y tal bueno entonces por favor Víctor Amado y Marta y tratemos de terminar en los próximos cinco minutos si nada más es una propuesta discreta al comité de productores definitivamente que en esta estructura deben aparecer ya integrados una asociación de productores y qué mejor que los que están aquí presentes a reserva de que ellos continúen su participación activa pero si sería muy bueno que ya aparecieron en la estructura porque hacia ellos va dirigida la asociación entonces si ya están aquí cuatro asociaciones de Nayarit Michoacán Estado de México por qué no darles ese voto de confianza y que ellos decidan y ya se formen parte de esta producción sí claro aquí ya está puesto comité de productores y por eso está esta hoja porque ya quien desde ahorita le quiera sumar aquí puede poner su nombre o el de su organización y ¿no? y en calidad de que se quieren sumar por favor Amado y luego Marco yo no sé si en términos jurídicos de la doctora Enriquez puedan participar aquí con asociaciones yo sé que bueno si se puede ¿no? o no se puede ¿se podrían participar asociaciones? digo para que no tiene que tener una asociación que participe acá pueda participar eso realmente nos pone como una relación de segundo día ¿no? de tercer nivel que da otras posibilidades voy a comentar que yo sé que va a causar polémica pero lo quiero hacer este uno yo creo que los productores si deben de estar acá si son el objetivo ¿no? si deben de participar pero yo realmente creo simpativo de lo que ha estado sucediendo esta es una organización que estamos armando desde la ciudad para el campo para mí yo metodológicamente separo el campo y la ciudad tiene lógica diferencia yo veo esta organización como un intento de los que vivimos en la ciudad por hacer algo bien en nuestras mayores en el campo una parte de lo que hemos hecho bien es que no los tomamos en cuenta y nosotros decidimos qué es lo que es bueno para ellos o no de esa parte está bien que estén pero yo siento que metodológicamente nosotros los invito a que podamos pensarlo yo me estoy dando la oportunidad desde la ciudad de crear algo que me permita reconciliarme y hacer reparar los daños que yo he hecho y hacer profesional y empresarial y organizacional en relación con el campo yo los invito hasta que así lo viéramos porque entonces si asumimos completamente la responsabilidad y usarnos todos los recursos que nosotros tenemos para realmente reparar algo que haya estado haciendo mal no vamos a salvar nadie puede salvar a nadie no vamos a ir a ayudarnos a que se hagan de pobre tampoco no vamos a ayudar a que se hagan la responsabilidad no yo en el acerto he hecho que se pierda la responsabilidad para un poco de año eso es mi responsabilidad yo creo que sí eso podríamos estudiar para hacer minos pero con actividades muy discretas y quería enfatizar esto de anotar su nombre celular correo que quieres votar que puedes votar y la verdad todos tienen algo que puedes votar entonces para que sabemos más o menos que ven los productores aparte de ser un comité de productores pueden participar en eso de precios juntos de otras cosas entonces pueden que pueden votar muy bien muchas gracias Marta este vamos a hacer ya el receso para la comida ya son 10 para las 2 aquí viste en la agenda que es en el rincón mexicano que fue donde comimos ayer tenemos una hora y media para la comida entonces si son voy a castigarlos y voy a poner que fue 4 para las 2 entonces 10 para las 2 y entonces regresamos aquí a las 3.15 por favor puntuales porque a las 3.15 empezamos no, no van a llegar a las 3 Marta los conocemos a todos cuando traemos carteles para los participantes del taller cartel de maíces de chiles y de café para como los integrantes les voy a solicitar que aquellos que ya tienen cartel se entregan un poquito de si quedan se los proporcionamos empezando por el resultado del proyecto global de maíces que coordinó el INIFAR el INEC y la CONABIO de 2006 a 2010 y es un es un reflejo de la diversidad que se encuentra en el campo a partir de ese proyecto el de chiles se la va a la CONABIO con la participación de la doctora a la CELA de la Universidad Veracruzana y trata también de mostrar un poco la diversidad de chiles en el territorio nacional es una muestra no hay todo pero se trata de demostrar eso y el de café creo que Jerry les puede decir el de café el de café es un material que se hizo para valorar el trabajo de los productores de café café de sombra a la viga en Chiapas y como su trabajo en la producción de este tipo de café ayuda a la conservación de la biodiversidad y fue un cartel que también tomó varios años porque lo que se hizo fue también validarlo con los propios productores entonces hicimos reuniones estatales con diferentes asociaciones de productores y lo que tienen ahí es el resultado de este proceso gracias 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 Gracias.